Uy. ¿Qué pusiste? ¿Yushati? No, si vamos a vejecear. Ah, si vamos a vejecear. Vamos a vejecear. Toda la noche. Hay que... Vejecear. Bueno, pues. Déjenme, les mando... A pantalla. Ok. Ok, está bien. I'm fine. This is fine. This is fine. Y el Q prácticamente ya confirmó que el morro ese del pelo ondulado sí es hijo de los dos profesores. Ah, pero chas, es que el Q también le gusta, mamá. Le gusta, pero la verdad sí lo creo, güey. Sí se parece, sí se parece. Es que, güey, güey, no creo que sea coincidencia de que las cejas sean una calca del güey. Y que los ojos sean una calca de la morra, güey. Mira, te lo admito, Pepe, porque estoy como los morros que decían que el logo de Legends no era el Team Galaxia. El logo... No, güey. Es que la verdad se me hace demasiada coincidencia. Luego el color de pelo es la combinación de los dos, güey, también. Y además está Morrillo y los dos están bien sabrosos. Lo que dicen, o lo que estaba sugiriendo el Q, algo así, porque de hecho, antes de que se revelara este morro, él dijo algo de esta casa en el lago, o cómo se llamaba, no, esta película, creo que la vi, creo que la vi hace tiempo. Mencionó la casa del lago, que es una película, antes de que saliera este tráiler. Y supuestamente tajeó su tuit de hace unos meses con la imagen de este morro. Dando a entender que tiene que ver, que él ya nos estaba diciendo desde hace mucho tiempo que ese morro tenía que ver con esa referencia. Así que, por lo que da a entender, él es resultado como de una paradoja de tiempo. O a lo mejor cogieron en el pasado y nació él ahorita, o quién sabe cómo estuvo eso, güey. A ver, o podría ser su propio hijo. No, creo que gane esa mamada, güey. No sé, güey, es que la existencia de una persona involucrando una paradoja se presta a muchas cosas raras. No sé con qué equipo jugar ahora. ¿Cuáles tenías? Todos estos puertos los estoy mostrando. Espérame, es que no estaba en la pantalla, güey. Pues vete, Pancho, queso, ma, seguro, güey, no te vayas con el queso. Eso es lo que hice. ¿Este de acá? El que dice Zutopia. Sí, de hecho, la idea es hacer maxi viento con el sapo. Y ya después de eso, spamear waterspout y ya. Sí, yo estuve haciendo ese combo también a inicios. Güey, creo que tienes tres cores muy bonitos, güey. Y tan acomodaditos. Sí, de hecho. Estamos, estamos, no, güey. Estamos, no, pascalo. Dale, dale, ya. A ver, vamos a probar ese entonces. Curioso, yo nunca he jugado combates amistosos en este juego. Ni yo. Sí, yo tampoco. Bueno, solo me metí una vez. Y fue al inicio del juego. Y uno del jugador me sacó un marchado y yo. Ay, joder. ¿Qué pedo? Ah, es el delay. Viste que ganaste en unas, pero no se te actualizó. Ahorita se te actualizó. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? También podría pasarlo del morro de Dino-Ray, güey. Que nació en el futuro, pero lo mandaron al pasado siendo un bebé. Algo así, algo así. No digan la frase de Nibi, por favor. ¿La frase de qué? ¿La qué? Que en este ahora sí llego a Super. Ya la dijiste tú, baboso. Oye, bueno, third week. Buenas, noroches. Acá les va mi sueldo. Mentira tengo para alimentar al Grownis. Ay, qué bueno, third week. Gracias también. Hijo de eso, no sé qué llevaré la base. Voy a que... Eh, yo te llevaré a Tarkul Minuto, a lo mejor, si acaso, por fin, y al ninja, mamón. A ver, espérate, estaba revisando aquí otra cosa. A ver, a ver... Es el clásico Vino. No sé si llevar a Kali y Rex Torco, güey. Necesitas algo contra ese ninja, güey. Tengo Maxi Viento. Ya lo sé, pero no puedes nada más llevar uno. ¿Puedes llevar a Mimikyu Kali, güey? Ah, mira, siempre se vino Niddy. Qué pelo. ¿Por qué pensaron que no vendría? Porque pensamos... Pensamos que estabas editando. Pensabas que estabas editando. Ya cabe lo que tengo por ahora. Está bien. Póngase a... Póngase a... Editar. Macanear. Ay, no traje agua, puta. No, Pepe, necesito tu cocheo. No, ya me voy, bye. Adiós, bye. Ok. Follow me. ¿Qué te cocheo? Discord, se me puso la pantalla negra. ¿No puedes ver mi pantalla? Espera, se me puso la pantalla negra en el Discord. Déjame... Hacerla. Voy a... Déjame cerrar esto a ver qué tal. Ok, está raro que tenga Intelion. Ay, tiene Intelion, me lo estoy perdiendo. ¿Cuál es el pedo? Intelion Niddy, güey. La Niddy acaba de activar, creo que era la semilla. ¿Qué? Pues ya, lo único que tengo que hacer es salpicar. ¿Sí? Voy a iniciar la PC. ¿Qué objeto tiene tu... ¿Tu Kayogra? Es Scarf, es Scarf. Es Scarf y el sapito es vidasfera. Ok, sí, el sapo tiene que ser vidasfera para compensar el daño. Sí, que no tiene mucho, mucho. O sea, tampoco es poco, pero... Sí, no es muy sorprendente. Es como Kingdra, güey. Kingdra también... Ándale, como Kingdra. Necesita la vidasfera, realmente. Sí, ocupa compensar eso. Seguro va a ser Follow Me. Va a ser Follow Me, va a ser Gigamax al otro, güey. Ajá, y va a ser Maxi Viento. ¿Maxi Viento? O sea, va a ir de una vez con el Maxi Disparo ese. No tiene mucho sentido el Maxi Disparo, la verdad. Tiene más sentido el Maxi Viento. Es que sí podría doler con la lluvia. Tiene cobertura de hierbas, no, también creo el otro, no me acuerdo. No, no, hierbas no creo que tiene... No, tiene bicho, creo. Tiene hielo, bicho y... Volador. Volador. Sí, lo malo es que me lo desvío, pero está bien. El Kaiogre tiene que desintegrar la Grendi de ahorita. Sí, de hecho. De hecho, ya ni me fijé si sí realmente usó Follow Me de Anivy. Sí, usó Follow Me. Ah, sí, ¿verdad? Sí, 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 porque se desvió el Maxi Ciclón, sí. Ajá, y el... Ajá, el Maxi Ciclón es de... Está bien, está bien, va. Está bien. A ver si ahora sí me deja. Si no te deja Anivy, cálale cerrando Discord y volviendo a la abría. No, ya, fue un error que me dio el monitor en general. Ah. Como que intenté abrir casi al mismo tiempo la pantalla de Peter y el OBS, y como que... Uf. Uy. Pues sí, lo mejor, pero... Yo iré por Maxi Ciclón, ¿no? Sería más consistente. Lo voy a mutear, tonto, te quiero probar. Ya sé, ya sé. Y si intento mejor matar al otro para que ya pierda el Dynamax. Y retiro a Kaiogre por... ¿Con Troeno sigue siendo más rápido? No puedo, no puedo. No, esto lo quiero. Ah, está Chois, es cierto, está Chois. Supongo que tal vez me conviene quedarme atorado. Ya, ya sé. A ver, bueno. A ver, ay. Es que... Güey, ¿quieres mi coach y no me dejas hablar, güey? A ver, yo te dije Maxi Ciclón a Kaiogre. ¿Por qué? Porque es la manera más consistente en caso de que te use Maxi Barrera o lo que sea. Y o en caso de que no usara Maxi Barrera, él va a querer seguir usando Maxi... Maxi Ciclón. Entonces, este... Otra cosa. Cuando piensas si cambiar o no, checa que tienen la back. Para ver si es bueno bloquearte. Observar a Kaiogre. Listo. Ahorita perdiste a Kaiogre y ni siquiera te acuerdas que tienen la back. Ah, es que... Yo digo... Yo digo... Twitter me suena con interferencia, por alguna razón. A mí me suena como con... Ajá, como con eso mismo. Como con estática, pero creo que es del micro. No, creo que es el de Peter, eso. Si lo oyes así, güey. Sí, escucho un poco de estática. Entonces, déjame. Tienes que cerrar la capturadora y volverla a abrir. Y volverla a abrir. Ajá. Eso me pasa cuando, por ejemplo, muevo la consola y la vuelvo a meter. Dicen aquí que también la escuchen. Ajá. ¡Ay, qué pedo! Me te queda de mi PC por un momento. A ver. Lago Maxi Chorro, Maxi Ciclón al Pancho, supongo. Sí, yo diría que sí, porque lo va a hacer con Inteleon, güey. ¿Y proteger a este güey, supongo? Pues dale, protégelo para instalearle el Dynamax a él. Es que Kaiogre lo más seguro es que también esté bloqueado con su trueno. ¡Uh, lo justo Harkest. ¡Uy! ¡Ah, hizo Hardswitch directo! ¡Sasian! ¡La Sassian! A ver, ¿de qué me he perdido? Lo que vi fue que... De lo poco que vi fue que te mató a Kaiogre. Es que inició Indie de Inteleon. Con Indie de uso Poder Follow Me. Hizo Maxi al Inteleon. Uso Ario Blast. ¡Ah, es el Inteleon de los críticos! Ya ves, esto debes estar hecho el turno anterior, güey. Sí, de hecho. Ahora tienes más velocidad. Y es que además de eso, además de eso, si él iba por salpicar, que dudo que lo hubiera ido. Por eso ya se lo mermabas el daño. Bueno, y te protegiste. Pero también él tiene un busteo de velocidad, por lo que dijo Pantano, ¿verdad? No, no, ya cambió. Ya no lo tiene. Ya lo cambió. Es que el busteo lo tenía su compañero. Aún así creo que Sassian va a ser más rápido que tú. Ajá, Sassian es más rápido ahorita. Sí, que Califrex Vaina sí, aunque tenga más uno. Eh, entonces, a ver, es posible que el cambio proteja al Kyogre. Y Sassian va a ser un gran problema aquí. Yo iría por Hidrarie, te va a pegarle más. Estás bajo lluvia con Stab. Sí, de hecho. Sassian, ¿verdad? Lo malo es que aquí ya me... Creo que lo más inteligente es si va a cambiar a mi Miku. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. No, no, no. No, ataca con Califrex. Ataca y si cambia, pues de peda se lleva daño. Y si te hacen bate supremo, ni modo. Ok, otro switch. A ver si se lo adivinaste. Ah, sí lo mataste, creo. Sí, esa no cuenta. No, no estoy seguro. Yo creo que el... Ah. ¿Con qué fue que le pegó que no vi? Eh, era Spy Force. Ah, obviamente iba a ser eso. Ya perdí. Sí, eso era obvio, pero... Era mejor reemplazar a mi Miku, sí. Eh, no estoy seguro de eso, la verdad. Porque si él reemplaza a mi Miku, le rompe el disfraz. Entonces, mi Miku va a seguir siendo más lento que Sassian. Sassian al siguiente turno, mata a mi Miku y mata a Kali-Rex. Bueno, también es cierto. El switch no era buena idea. Le vas a regalar dos Pokémon. A no ser... Y ahorita lo que vas a hacer es despacharte al Sassian. Lo estás condicionando. Usa Hidroariete en Sassian para sacártelo. O si cambia a Kayore. A Kayore. Pero condiciónalo. Y... Ah, es que no tienes mucho con qué atacar con este güey. Sombra vil, fuego fatuo. Pensé que tenías más movimientos ofensivos con este güey. Ni modo, hacer una Sombra vil al Intelio. Sí, supongo. Sí, no hay mucho de dónde hacer. Ahí está, lo condicionaste a proteger. Sí, en el siguiente turno segurísimo. ¿Cuántos turnos quedan de lluvia? Ah, te está estallando la lluvia este güey. Ah, sí, campo psíquico güey. Sí, hay campo psíquico. Sí, se me olvidó. Ah, vierga, es cierto. Evita la prioridad. Este... Bueno, aunque se te acabe la lluvia. Tienes los busteos de Max y Ciclón. Sí, yo ataqué primero que sus hacían. Y como... Si se protege cuenta como fallo. Si se protege cuenta como fallo o no. Para ver si Pataleta ya tiene busteo. Yo creo que mejor con Pataleta, ¿no? Tiene 75. A lo mejor es que yo. Sí, yo creo que sí, tiene staff. Y es súper efectivo. Ajá, es súper efectivo, staff. Pero igual por eso preguntaba. A ver si recibía el... El plus de que se había protegido antes. Ahí está. Ok, ok. Vamos a ver cuánto te hace de daño ese güey. Sí, de hecho. Eso es preocupante. Te va a pegar un crítico, güey. Es que ese problema pega mucho ese daño. Crítico. Ah, ahí está. Sí, ahí está el crítico. Es que Inteleon got. Y el pedo es que si tiene Shed Ninja ya... Ya me va a hacer temprano. No, no tiene a ese ninja. No tiene a ese ninja. Ah, cayó, güey. Ajá, solo le quedan esos dos. Este... Puta madre. Try Protect, Inteleon. A ver, espérate. No ha valido todavía. Aquí tienes que ver... Creo que te... Ajá. Es predecir el Protect. De eso depende todo. O puede que te haga la doble target. Si él es pendejo, protege. Si él es pendejo, protege. Aquí la play es que él no proteja. Ajá. Este... Yo mataría el Inteleon, tal vez. Está difícil, la verdad. Es que el más... Yo mataría el Inteleon, la verdad. Ajá. Por el simple hecho de que... Este tiene... El Kyogre puede fallar pulso primigenio. Sí, yo iría a eso. Puede fallar. Es que te preocupa... Te preocupa más Inteleon que Kyogre ahorita. El pedo es que como eres tierra, es daño neutro, chale. Soy más rápido. Esa es la ventaja. Ah, es lo que estamos viendo aquí. Mira, no protegió. Esa es la play que hubiera hecho él. Ajá. Vamos a ver si el Kyogre puede matar a... Ajá. Vale, 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 vale. Yo creo que sí lo mata. Uy, sí, ya fue. No, sí, ya fue. No, sí, ya fue. No, sí, ya fue. Que single target, ya perdí. Ni modo. Ah, pero es que sí hubo varias misplays aquí que hiciste. Pero alguien tenía que ir por agua. It's okay, güey. Ay, güey, justo terminé de editar la sexta generación. No me hizo caso, güey. Edité la sexta, me falté la séptima y la octava nada más para acabar el video. Sí, el Kali Rex nada más estuvo ahí para morir. Debí de llevar otra cosa más chida. Es que no, debiste cambiarlo por Kali Rex al... Que diga, este... ¿Qué fue lo que hiciste? Que protegiste el... Ah, sacrificaste al... 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 Al Kyogre. Ese fue un... Ese fue el error que cometiste. Sí. Siempre, siempre checa la back para ver si combina sacrificar al Pokémon o no. Ajá. Kyogre era muy importante para el resto del combate. Sí, de hecho. Vamos, Peter, no te preocupes. Hoy sí llegas a Great Ball. Ay, ya no voy a lograrlo, gracias. Ay, perdón. Sí, francamente no me gustó nada que mi Kyogre estuviera atado al Scarf. ¿Es Scarf ese Kyogre? Sí, es Scarf. Chale. Sí, no me gustó nada estar atado. Me hizo perder a Kyogre frente al otro. Pero si no hubiera usado trueno y mataba al suyo. ¿En qué movimiento te atascaste? ¿En salpicar? En salpicar. Chale. Sí, ahí la win condition era básicamente que acertara el... Bueno, lo último fue que acertara la... Al final, sí. El curso primigenio. Esa era la play. Pero sí, tenías que targetear el Inteleon porque el otro tenía problemas de fallar y el otro pues iba a ser seguro un putazo. A ver, ¿qué es esto? ¿O Reshiram? ¡Uy, Reshiram! Tienes mucha ventaja. Tiene su variante Trick Room con Porygon 2 y Calyrex. Tiene... Tiene Porygon, va a meter Trick Room. Ese es su Trick Room Setter. Ajá, tiene Rey y LX para meterte la cuchela. ¿Puedo llevar en la bag a mi... En la bag lleva a Torkoal. A Caly y a Torkoal. Ah, es que tu equipo es Lluvia Sol. Ajá. ¿Puedes iniciar con el lead clásico Kyogre 6, mito Torkoal en la bag con Calyrex? ¿Y ya? Eso es todo. Pues sí. ¡Oh! Sí, no está tan mal. Ese es el más óptimo, creo. Lo que me preocupa está Puffini, que bloquea en general a la mayoría del equipo. Ajá, es lo que estaba pensando. ¿No lo llevas con Bomba Lodo el 6, mito Torkoal? No. ¿No? Qué raro. Yo no lo... Este equipo no es mío. Ya lo sé, ya lo sé, pero... Está raro que no lo lleve. Lo puedo matar con Latigazo, mira. ¿Qué es Latigazo? Sí, supongo. Voy a moderar el truco. Ah, sí, ya he visto uno, pero lo de 6, mito especial. Ah, ya. Ya sí, supongo. Sí, tiene. Ya no tenía mucho tiempo para cambiar. Qué bonita tarjeta. Se parece a lo de la pobre niña japonesa. No. No, de la pobre niña japonesa tenía la posecita así. Tenía los ojos de estrella. No, pero tenía el mismo avatar con el cabellito blanco. Pero tenía otra pose. Sí, tenía la pose de gato, por eso fue que me la quería madrear. Ya. Ok, a ver, a ver. Te voy a meter el Trick Room. ¿Quieres que sea buena switch hacer el card switch? A Torquo, tal vez. Híjole, sí te va a hacer el trick. En el slot de Kyogre porque lo tienes Scarf. Cambarías el clima y tendrías la ventaja del Trick Room a tu favor. De hecho, vamos a hacer doble switch de plano. Usarle doble switch si quieres. ¿Qué vas a hacer con Fake Out? El va con Fake Out Trick Room es lo más obvio. Ajá, la cosa aquí es este... ¿Valdrá la pena quedarme? No, ¿verdad? No, no, no. No tanto, no tanto. Es que si de verdad haces Fake Out Trick Room y haces el doble half switch. Mira, es que lo que tú podrías hacer es hacer Dynamax al 6, matar al Insignor y cambiar al Kyogre, pero le vas a dar un free switch. Lo mejor es hacer el doble switch y aprovechar en tu favor si de verdad hace espacio raro. ¿Qué sorpresa? Mira, es que puede ver tu juego. Dark Pool, apúrate. Ahí está. Sigue en el juego a ver qué pasa. Te hace otra cosa totalmente distinta. Aún así no es tanto de temer. A menos de que el Insignor haga Parting Shot en lugar de... De Fake Out, ¿no? De Fake Out, que es algo que algunos hacen, aunque no sé si lo vaya a hacer este güey ahorita que está en rangos bajos. Vamos a ver qué tal. Sí, en el Parting Shot de turno 1, ¿no? Asustando con Fake Out, sí. Sí. Sorpresa, ahí está. Sorpresa de Treg, Rob. ¿What? ¡Wey! Ahí está. ¡Wey! Tenías como eliminar a Porygon con esa jugada tan estúpida que hizo. Sí, pero yo qué iba a saber. Iba a saber que iba a jugar así. Exacto. Era mejor seguro y mejor y seguro. Pues sí, era lo más seguro. Pues... ¿Dynamax, Tierra, Insignor? No creo que te conviene gastar el Dynamax ahorita. Pues... Yo creo que quería el Calyrex. Porque te puede hacer MVP. ¿Pero qué tienes con Tor, cuál? Tengo Tierra Viva. Dale Tierra Viva si quieres el Insignor. Sí, yo creo que es la mejor play, como dice Pepe. Y dependiendo en el siguiente turno, puedes condicionar con Bostezo. No, no creo que Bostezo se lo convenga ahorita. Por eso dije dependiendo. Ahorita seguro va a ser este lariato oscuro ahí. Última palabra. ¡Uy, eso es bueno! El man es doble. ¡Uy, eso es malo! Estaba pensando en hacer ahora sí Dynamax y apuntar el Insignor. Para llevarme el busteo de relincho blanco. Dale, a ver, dale, dale. Puedes intentar hacer bola de nieve a partir de aquí. Nada más que tienes que ver que te puede usar Flare Blitz también, pero te va a activar el Wings Pod. Yo creo que lo mato. Yo digo que esta vez usas Estallido. No, tengo el ataque cortado a la mitad. Bostezo al Porygon. Sí, yo creo que Bostezo al Porygon para forzarlo a cambiar. Este, y retiro a Thor con... ¿Qué más tiene en la VAC? ¿Y lo que no iba a servir el busteo? ¡Ah! En la VAC va a tener a Red Sheeran. Y tal vez Tapu Fini. ¿Tenía a Red Sheeran y cuál más? Red Sheeran, Tapu Fini. Y creo que Rey LX también. Rey LX, sí. Y no me acuerdo cuál es el otro. Sí, es que ahorita si mato al Incineroar, este, gano el relincho blanco y le va a doler. ¿Eh? Yo lo veo bien. Es que dicen que en una zona se cayó el internal. Ah, ya entendía a qué se refiere. Ahí está, ya. O sea, y se comió un... O sea, era cambiar, comerse un golpe gratis. Ahorita ya me regaló el relincho blanco. Y doble busteo por el... Por el Maxi. Bueno, unos de defensa y otros de ataque. Pero es doble busteo. Uuuu, es juego sucio. Seguro activado. Te va a matar el siguiente turno. Yo soy más rápido que él. Tiene espacio raro. Puedo atacarlo directo al Porygon. Sí, sí, sí. Nada más que te estoy diciendo para que tengas en cuenta que te va a deletear el siguiente si no se salve. Si no lo matas. Solamente que él tiene que ver ahorita si se va a dormir. A costa de... Su propio Calyrex. Eso se está cabrón. A ver, ¿cuánta vida le queda al Torko? Está llena, pero... Puedes... Torko es el más lento de todos ahí. Perfectamente podrías usar Estallido. Yo digo que usas Estallido a costa de temer activar el Winning's Policy. Pero le estás Estalliando el Dynamax también. El Trick Room. A ver, pero... Yo haría... Yo haría Maxi Barrera con este güey Estallido. Arriesgando. Maxi Barrera. Dale, Estalla. De hecho, sí, creo que es lo mejor que... Así como cuando eyaculas. El problema es que recuerda... Voy a hacerle bostezo al otro güey. Recuerda... Ah, retiró. Mira, retiró. El problema es que recuerda que Torkoal no... Este... No tiene el... El... Sotaque al máximo. Sí, lo tiene a la mitad. Estoy consciente de ello. Me hizo un muy... Caen... A mí en bostezo no estaba tan mal para... De hecho, creo que yo pensaba en hacerle bostezo al Kali, este... Pero eso es lo que tú me dijiste. Exacto. Es muy probable que este men haga Maxi Barrera. O siquiera deshacer de Torkoal. Uy. Este es el mío. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Ahí está, sí lo hizo. Sí, era cierta... Era relativamente predecible. Pues yo creo que le voy a hacer bostezo a su Dynamax. ¿Cuántos turnos de espacio raro quedan? Mira, este tallido estuvo bien, güey. Este tallido estuvo bien porque le quitaste dos pelos a Reshiram. ¿Cuántos turnos de Trick Room quedan? Uno. Uno, perfecto. Perfecto. Y uno de Sol. Este... Sabes que se... Reshiram... ¿Puedes usar Maxi Temblor? ¿Te protegerías? ¿Te protegerías del fuego de Reshiram? Y vas a darle bostezo a su Dynamax. Ahí bostezo al Dynamax. Sí, no voy a usar Maxi Barrera dos veces. Ni que fuera secretario de Hacienda. Ahí está, el bostezo va primero y tú deberías moverte primero. A menos de que ese caldillo sea más lento que tú. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, pero es más lento. Y ahí me despaché a su Reshiram. Ahí está. Bien hecho. ¿Critico? Y ahorita algo es eso. No creo que haya importado ese crítico. No, no, yo tampoco. Lo malo es que aquí él me va a matar a mi Kali. Pero ya, hizo su chamba y se acaba el TR. Si me lo mata, de hecho, puedo lanzar a Pan. Te va a dar el free switch, güey. Y mandas a Kali Ogre. No, mejor a Kali Ogre o al 6-Me Toad. Al 6-Me Toad, ajá. Es que mira, aquí lo bueno, güey, es de que tú vas a usar Bortezo en este güey. Más bien, ya usaste Bortezo en ese güey. Ah, mira, te targetó un Thor en vez de Thor Cool. Él, él ya no tiene cambios para ese Kali Rex, güey. Entonces ya se va a dormir sí o sí. ¿Traes cambios? Y de hecho, ni siquiera te activó el relecho blanco así que ahorita tienes ventajita defensiva. Mira, menos que haya sido Speed Tide. Uy, aquí el problema es que ese Fori trae full play. Full play. A ver, a ver, él es más rápido que... Ahorita sí. A ver, si él usa full play, significa que no usa Trick Room. ¡Qué pedo es Rastro, su Fori-Bone! ¿Qué Rastro? Sí, algunos usan Rastro. Sí, para anular... Este... ¿Puedo hacer Protect al Kali? De hecho, no estaría tan mal. No es mal, güey. Él va a querer matártelo. Güey, si te pone el Trick Room, ya vimos por los turnos anteriores que tú eres más lento. O puede que haya sido un Speed Tide. No vi bien el orden de los que atacaron. El problema de esto es usarle Voces al Porygon, supongo. Pero, de hecho, si no targetea a Torco, este... Es GG. O sea, que Kali Rex va a aguantar el putazo del otro Kali Rex. Y, güey, puedes usar Voceso para dormir al Porygon. Y, si no usa Trick Room, tú traes el Free Switch. A ver, Max y el Hada. ¿En quién? Sobre Porygon, de seguro. Ah, perdón. No, Torco. Él sabe que el Bostezo es una amenaza. Lo bueno es que se va a dormir. Pero tal vez va a meter TR porque sabe que tengo la back. Vamos, cambio clima. Es que si mete TR, como dice Pepe, me está regalando el... De por sí, ahorita su Kali Rex es peso muerto. Juego sucio. Ahí está, ahí está. No hizo Trick Room. No hay ningún problema. Tú tienes la ventaja de velocidad de cualquier forma. Y ahora puedo lanzar sin problemas a Pancho Queso con Water Spout. Sí, ahorita vete por Pancho Queso. Se va a comer un buen granizo, ¿sí? Digo, una buena salpicadura. Salpicar. A ver, Pory no tiene Protect o sí tiene. No creo que tenga Pory. No suele usar Protect. No suele usar Protect. Quiero atregrar con Anomala el juego sucio. Yo voy a tener Red Cobra. Ya, esto es GG, la verdad. No creo que pueda soportar un... Güey, no te confíes. Este, úsale Lanza Glacial. Lanza Glacial y salpicar. Y salpicar. Puro doble target. En caso de que tenga Ally Switch, que no en ese set no creo que lo tenga. Ahora te sorprende y es un Porygon de evento con White Guard. Vamos a ver si es que yo... Sí, güey. Para el Porygon sí, güey. Está muerto. Yo creo... Bueno, él ya me lo mató ahí. Es que él ya lo mató, pero no uso Trick Room. Pero no metió TR. Ese es el detalle. Él no puede hacer las dos cosas. Ahora tienes turno limpio con pinche de 6, Mito. Y ya. Tiene la velocidad. Ay, y no creo que pueda aguantar otra salpicadura. Ese Porygon. Sí, ya ganaste. ¿Y cuántas salvas lo dejaste si ya no lo aguanta la otra? Mika dura y focus con el Sismi al Hani. Y lo ariete es lo más seguro. Y lo ariete y salpicante. Y salpicante. Sí, ya, GG. ¿Qué estás en el estadio de algo? Güey, me duró justamente el Trick Room. El Trick Room me ayudó más a Mika. Ajá. Es que su primer turno era demasiado obvio. Era seguirlo el juego ahí. Güey, qué buena defensa tiene Kali, güey. Sí, sí. Qué Kali God. Ya, y ya. Se van los dos. Despachaditos. Y aunque sobreviviera Porygon, ¿qué hace? En el siguiente turno se moría. Nada, juego sucio. Ok, que te va a hacer cosquillas. Mira, es T, güey. El nerd no se acorda de nadie T. Uy, es el verdadero T, güey. Es el verdadero T. Vamos, Peter. Si ganas la siguiente, estarías ganando una partida. No dije nada más. Kali. Exacto, no dije nada más, no dije nada raro. Kali, se peje el lagarto, Rit. Kali. Voy a perderla aquí. Easy Breezy Lemons. Easy Breezy Lemons. ¿Qué es eso? ¿Ese es Wild New Tortuit? Dice que sea waifu. Skirty dice, si ganas la siguiente, ganas. LOL. Exacto, porque eso es lo que pasa cuando ganas. ¡Tales, güey! ¡Tales, güey! ¿Qué es esto? Ay, ay, Dios mío, gánale, cabrón. Tiene a Lucario, es furro encima. ¡Venga, Sonic! ¡Te quiero mucho, Sonic! Ok, tiene equipo de Skirty. No sé qué hacer, la verdad. Mira, es probable que empiece con Winsicode y Groudon. Winsicode, Rey LX, venga Charizard y Laval. ¡Venga, ese... Ese... Gastrodon. Yo iniciaría con Vinosaur en caso de... ¿Puedes iniciar con Vinosaur? Vinosaur Torkul, ¿no? Vinosaur Torkul y tener a los otros dos. Y tener a Kyogre seguro en la VAC. En la VAC y tal vez Seismi... Espérate, es que... Este gastron va a ser un problema, pero yo creo que si te vas por Kyogre, Seismi Tork, güey. Seismi Torkul, ¿no? ¿Qué me hace? ¿A ver, como de T-Lit? ¡No, no, 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 no! ¡Te va, te va, te va, te va! Vinosaur Torkul, Vinosaur y esos dos en la VAC. Lid, Sol, Lluvia VAC. Ya. Ajá, sí, ya. Es que Calyrex no te ofrece mucho aquí. No, no te ofrece. No, nada. Bueno, bueno, no, no, sí. O sea, te ofrece contra Groudon y contra Wimsy, pero... Pero no tenemos espacio para meter nuestro T-Trick, pero ese es el problema. Ajá, exacto. La cosa es que el T-R funcionaría para el Wimsy, quitarle su Tailwind. Es que eso es en caso de que él lo vaya a usar de Lid. Normalmente va de Lid el Wimsy, pero bueno, vamos a intentar así. Bueno, bueno, me refiero a que él lo lleve. Está raro, o sea, esto depende de qué Lid tenga él. Ajá, del Lid. Eso va a estar difícil. Empieza con Lid, lo obvio, tienes ventaja ahorita. A ver. Groudon, le lloré. Mira, con el Sol tienes un poquito de ventaja ahorita. A ver, híjole. Él estaba esperando un Lid de Pancho. ¿Vas a Dynomaxizar y dormir o qué pedo? ¿Soy más rápido que Leky? Vinascope. Vinascope. Tengo un tenido que sí, creo, no acuerdo. Es Sash, mi Vinascope, tengo un tenido. Jejeje. Sí. Sí. Este... ¿Vas a dormir o voy a atacar? ¿Vas a intentar dormir? Me da miedo el Gordon que me pueda... Ah, no, que no me mata. ¿Puedo usarle Bostezo también? ¿Al Gordon? Porque lo va a hacer Dynomax. ¿Y dormir a Leky? No sé si lo hace Dynomax. No sé, güey. ¿Dormir a los dos? Es muy probable que el Rey Leky te quiera hacer Electrowet. ¿Somnífero al Rey Leky? ¿Qué? También puede ser Meteorobola o Somnífero. Mira, si acertas el Somnífero y le pegas el Bostezo vas a hiper... ¿Cómo es la palabra? Ya fue. Ahí está Electrotella. Iba a decir que lo ibas a hipercondicionar. Ya, ya fue. Este... ¿Le voy a usar Precipid Blades? ¡Puño a fuego! Ya me cortó la Tash. Ya valió, verga. Ya, esto es GG. Le matan a un Pokémon. Esto ya es GG. Es muy probable que pierda ya. Me... Me cago mi... A ver... No, otra vez cometiste el error de no ver que tenía en la back. ¡Sí lo vi! ¿Puse la back? A ver, ¿qué tiene? Yo no la vi, yo no la vi. ¿Qué tenía? Tenía, este... Ah... Winsicott, Gastrodon, Lucario, Charizard. Ok, saca Kayogre. Saca Kayogre, saca Kayogre. ¿Eres Scarfer, no? Sí, soy Scarfer. Eres más rápido que Riyeleki, no te preocupes. Bueno, intentarlo salpicar. ¿Cambio a... Este... ¿Torgo o lo dejo aquí? Creo que es mejor dejarlo ahí, sinceramente. A ver, espérate. Ve otra vez la... Ay, Dios mío. Acuérdate que tiene un Gastrodon posible en la back. ¿Bostezar en el slot de Riyeleki y salpicar? Yo diría que... Yo diría que cambies a 6 Mi Toad. O el Torquo lo cambies por el 6 Mi Toad. ¿Así en seco? Es que no está haciendo nada, güey. A menos de que quiera usar Bostezar en el slot de Grodon. Eso es lo que te les iba a sugerir. Que puede condicionar con eso si es que no le pega. Yo pienso utilizar Bostezo en el slot de Riyeleki. Usa Bostezo entonces. O de Grodon. Vamos a hacer el de Grodon y voy a usar este Salpicar. Eso es lo que yo sugiero. Mira, adecuérdate que de todas formas el Gastrodon pues no esté... Mira, retiro a Grodon. Gastrodon seguramente. Ahí está. Es que mira, ¿cuál es mi razonabilidad? Pero no seas Ashael LX, pero no seas... Ay, es más rápido. Es más rápido. Es full speed o qué pedo. Verga. No, ya esto es GG, hiper GG. ¡Lol! Oye, ¿qué naturaleza tienes con Kyogre? No lo sé, no es mío. Tienes que revisar eso, güey. A ver, mira. Mi razonamiento detrás de que no dejaras a Torkoal ahí es... Ok, tú dejas a Kyogre, reemplazas a Torkoal y tienes a Seismito. Obvio que él va a reemplazar a Gastrodon. Tú tienes algo de hierba en Gastrodon. Entonces tú ya tenías el siguiente turno listo a Seismito para eliminar a Gastrodon. No era necesario dormirlo. Tú lo ibas a eliminar de un solo golpe el siguiente turno. Puedes hacer Dynama para que no falle la Pegasa. Ay, Dios. Ya se cumplió la cuota de estornudos de hoy. Gracias, chat. Vamos, Peter. Todavía puedes. Solo son uno contra tres. El Sleep Powder fue la condena. No hubiera perdido si hubiera aceptado esa nomada. Por eso te dijimos, güey. Si no quieres rankear hoy, no rankees. Va a ser Dynamax al Charizard, tal vez. Y cambia a Reyelecky. Úsale Maxi Chorro. Sí, úsale Maxi Chorro por si cambia a Gros. Ajá, le vas a quitar el sol que va a poner. Sí, mira. Sí, era obvio que iba a hacer eso. Hizo jugadas muy obvias, güey. Nada más que... Güey, falle el Sleep Powder, que era una condición de ganar. Sí. No, no. Ay, güey. Ay, Dios mío, este güey. ¿Podrías no darle su render por cinco minutos? Güey, no mames. Este Sleep Powder hizo que me mataran de uno. Y Groudon, ese golpe lo subió al final con el Sash. Y ya tenía todo más control. Si en este stream llegamos a ver un Charizard que no sea Shiny, voy a pedir un D-Zero. Ay, lo malo es que él es más... El Charizard es más rápido que tú y te va a usar Maxi Flora, seguramente. Es raro que usen Maxi Flora ahorita, pero en rangos bajos la verdad es que no me sorprendería absolutamente nada. Ahí está. Ah, mira, aquí la tienes, sí. Es que ya todos usan la cobertura tierra, no la de hierba. Ya. Floreado. Ni modo, ya no voy a decir nada para que luego no pierdas. A ver, voy a checar tu equipo, güey, es que no lo conoces. ¿Cuántos Sleep Powder de mierda? Es que por eso, gente, es muy importante que cuando vayan a retar un equipo, tengan el Team Report del equipo o al menos sepan cómo se usa o cuáles son las características del equipo. Sí, es muy importante. Si no, es muy importante para los Speed Ties, para ver qué sobrevives, qué no sobrevives, cuáles son los leads óptimos. Ahorita lo que me está intrigando es cómo está compuesto este Callogre, que es Scarf, pero Rileky te sobrepasó en velocidad y sabemos que no era Scarf. ¡Argos! Peter nace, ya le di su render. Chal. Ya le dio su render. Ay, que aquí no puedo ver las stats bien, ¿verdad? Con mi caga, cómo funciona esto de los tipos de préstamo que no puedes ver. Sí, no puedes ver los detalles a menos que estés en combate. El video, ¿de qué? Ya entendí. Peter pierde como manco para darnos una lección. Muy inteligente. No hay forma. No, no hay forma. Tiene que ser en combate, si es de préstamo. Ah, mira, ya pusieron el aviso en United que falta una semana para Tyranitar. Nice. Ay, me sale Charmander. Es que me imagino que entonces el Callogre le metió Bulk y no le metió Speed. ¿El Callogre Starf pasa a Rileky? Ya te dije que sí, yo te mentí cuando te dije que no estábamos jugando para que tú te creyeras eso, pero en realidad sí lo pasa. Solamente te lo dije antes para que, pues, tú voy a hacerte el mind game, pero sí lo pasa en velocidad. ¿No era Tailwind el que sí lo pasa y el Scarf no? Yo me acuerdo que el Scarf Timid sí lo pasa. Pero, a ver, déjame ver, déjame ver. Yo me acuerdo que sí lo pasa, pero, a ver, déjame ver, déjame ver aquí. Calcula, a ver. A ver. Dice, Alens, Scarf Timid no pasa a Rileky Timid si es Full Speed. Yo sabía eso, que lo único que haría yo que no puede pasar es el Tailwind. Y Funko me dice que sí lo pasa. Yo tenía entendido que es solo el Tailwind, pues, lo pasa. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, güey, es que, ¿cómo no puedo ver qué está? O sea, el Tailwind seguro sí lo pasa, obviamente. Es eso. ¿Juliosa? ¿Qué? Su. No sé. Ra. Ya descargué el DLC del Mario Kart, me gusta jugar unas cuantas por mi cuenta. Tan chidas las pistas. Mi favorita ha sido la del desierto, la del tren. Me gustó mucho la del helado. El helado también está buena. Lo que sí me castró es que la otra vez que estábamos jugando, no puede ser que cuando estás chiquito en rayo no puedes saltar ninguna de las plataformas. Eso sí se me hace que es mal diseño, cabrón. Te caes y te caes y te caes. Es imposible pasarla. Tendría que comprobar, a ver. Pero fuera de eso está bien, está muy buena. Sí. Ah, mira, sí tengo mal el dato. Si es full speed el reyel X, si no lo pasa, si es Scarf. Ah, no fallaste, Pepe. Yo sí recordaba eso, que no lo pasa. Es el Tailwind. Obviamente el Tailwind sí lo pasa. Pero el reyel X, si era el full speed, si no. Me fallaste, Pepe. Les fallé, banda. Ya me pueden colosear, por favor. Ah, que de hecho yo pensaba llevarlo Scarf, y cuando me enteré que no lo pasaba me quedé entonces ¿Para qué llevo Scarf acá? Yo, Greg, no tiene sentido. Bueno, banda, los invito mañana a mi coloseación. Están cordialmente invitados. Todos a oler. Ah, mañana es martes. O sea que también están invitados a mi casa a olérmelos, güero. Otra cosa que puedes hacer con el equipo, si lo quieres seguir usando, es, por ejemplo, iniciar con 6 Mitov y Torquo. Ahí tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque entonces cambias a Torquo y metes a Kayori. Pero Nibi. Y como Torquo es muy lento, el switch pasa al final y el clima se conserva el tuyo. Madre, la melana crepuscular se sigue llevando. Este equipo está raro. No veo como un... No entiendo el Glalie que le aporta, la verdad. Tendrá freeze drive, pero ¿para qué? ¿Para Kayori, enemigo? Es posible. Mira, aquí yo lo voy empezando, tal vez, o un... Oracle va a ser muy valioso aquí. A ver, espera, ¿cuánto tiene de velocidad Glalie? Porque puede que sea para Trick Room con Porygon. Tiene 80, ese güey tiene 80 en todas sus stands. Ay, es cierto. Mierda, cómo. Sí, de hecho, es lo único que no me entra en la cabeza. Bueno, me voy a centrar en los demás. Yo lo estoy comenzando con Kyogre... Winsicott o Winsicott Landorus, tal vez. Estaba pensando en mi full TR. Yo creo que TR es lo mejor que puedes hacer. O sea, mimikyu Kali directo, ¿no? Sí, porque así te puedes chingar al Melena Crepuscular con Ferra. A Kyogre, tal vez. En la back. Porque resistiría los ataques a cero de Necrozma. De Necrozma. Y no sé si tenga fulls dryers en Glalie, pero es lo más óptimo. Y resiste los ataques de Kyogre también, pues. Dale mucho daño a Porygon. Con Kali, Rex te chingas al Necrozma, al Glalie y al propio Landorus. Pero vamos a ver qué... Qué glitch que no tenga la puta completa. El Necrozma Melena no trae un full metal body. Trae la otra habilidad, ¿no? Ajá, trae la otra. La que es una especie de filtro. Mente no sé qué. No, la mente es la del Ultra nada más. ¿Saben qué me da miedo? Que ese... ¿Cómo se llamaba? El Wimsy tenga TR. Me preocupa mucho que ese Wimsy tenga TR. Ah, era... ¿Eres mental con el Mikro? Sí. Ok, entonces... Sí, es Armadura Prisma. Armadura Prisma. Es Armadura Prisma. No, directo. Pues sí. Y protejo a Kali, supongo. Es que el problema es que él también te puede hacer Moon Blast al Mimikyu. Y salpicar y ya cagaste. Pero sí, dale protección. Ya qué. ¿O quieres que ataque directo con cuerpo pesado? No, protege. Si te mata el Mimikyu, pues por lo menos no perdiste esas dos. Ajá. Es que él puede hacer Moon Blast y salpicar. Ah, es un viento a fin. Ok. ¿What? ¿Por qué? Te rompen el disfraz, pero metiste TR, ¿verdad? Metí TR. Ah, ok. ¿Por qué harías Tailwind enfrente de un Mimikyu? Más que de un Mimikyu, de un Kali Rex. De un Mimikyu y un Kali Rex, porque si ves eso, ves TR en general. Ok. Tu Kali Rex no lleva Triplum, ¿verdad? No, no tiene TR. Me encanta esa animación. ¿Me sugieres reemplazar? Para poner el sol. ¿Vas a hacer Dynamax alguien más, no, verdad? Entonces da Dynamax al Kali Rex de una vez. ¿Y reemplazo a Torko o dejo a Mimikyu? No, actívala el weakness policy. Y ataca con... ¿Maxi Tierra? Puede ser Maxi Tierra al Kyogre. Al Kyogre. Revisa su equipo antes de... Para ver qué te conviene maxi... Tiene el Andorrus, ¿eh? Recuerda. Ajá. ¿Qué estadística te conviene más maxiarte? No creo que cambie el Andorrus enfrente de un Kali Rex. Así que es más o menos seguro usar maxi helada. Bueno, sí, dale. Que diga maxi temblor. Temblor, temblor, temblor. Maxi temblor. Temblor. También estaba pensando en hacer maxi helada hacia el Winsicott. Es que el problema... Es que el Winsicott seguramente es... Si ese Sash se muere con el... Bueno, sí. También es... Yo pensé también lo que tú estás diciendo, pero el problema es que va a sacar casi casi libre al Kyogre. Al Kyogre para que tenga un salpicar, exacto. ¿Por qué anda full HP? Ah, mira. Maxi al Kyogre. Y ahorita es el Winsicott. ¡Lol! Sería muy gracioso. El Winsicott es la jugada más óptima. Aunque la ventaja es que yo ya tengo. Le vas a subir las estadísticas a un chingo y le vas a tocar. Le vas a subir las stats, ajá. Es un bravío. Vamos a ver si te sale bien esto. Le vas a hacer buen daño con el seguro de habilidad. ¿Drenadoras? ¡Drenadoras! ¡Ok! ¡Qué pedo! Seguro atargeteó al Miniciu. Con el Pancho. No creo que le haya hecho target tan güey el que le pretendes drenar el HP. No te va a hacer mucho güey. Ok. Ajá. Ok. Ahorita ya puedes hacer lo que quieres. Lo de Maxi al Winsicott para sacerte de él y le cambias el clima. Estaba pensando en obtener boosteo con Sombra vil hacia Winsicott para asegurar la KO y hacer Maxi Metal mejor para subir. Bueno, eso, eso. Maxi Metal porque tiene atacantes físicos. Le hago Maxi Dada para quitarle el clima a Pancho. Me convence más la idea de Maxi Metal, la verdad. Yo siento que va a proteger a Pancho ahorita, el Kyogre. Sí, sí, sí. También es posible, pero... No lo hizo. No lo hizo. Este... Sí, también te iba a recomendar lo de Maxi Metal que lo usaras en algún momento porque... Seguro que las defensas me van a ayudar para late. Ajá. Para late, ajá. Se quiere condicionar el cambio el cabrón con drenadoras, pero... Ese daño la verdad es que no es muy importante. Exacto, no es significativo. Ahorita yo ya me gusté el ataque con esa kill porque me preocupaba que fuera Sash. Ahorita con el granizo ya no me mete tanto. Y ahí obtengo el boosteo. ¿Tienes el boosteo? Puedo matar a Pancho con el siguiente turno ya fijo. Aquí nada más pone su clima otra vez y ya. Le va a poner otra vez, pero va a pegar menos. Pero va a pegar mucho menos, mira eso. Muchísimo menos, te aguantas, sí. Te aguantas bien. Y te quedan como tres turnos de Trick Room. Sí, déjame revisar. También... Si saca el Melena, considera el Fuego Fatou. Sí. También con eso lo nerfeas todavía más. Mira, ahí estás. Ah, tira a Landorus y tira a Landorus. Ok, eso puede ser bait, bro. Eso puede estarte baiteando, güey. No sé. Es que está muy raro que saque a Landorus así, no lo protege a Landorus. Yo digo que Fuego Fatou a Landorus y te le sacas al Kyogre. Quémalo y mata a Kyogre. Nerféalo. Que no lo falles, por favor. Max y tierra, supongo. Sí. Aunque es probable que el Kyogre te quiere estaler el Dynomax haciendo Max y Barrera. Es que lo que yo siento que va a hacer es proteger al Kyogre y cambiar a Landorus. Yo pienso que lo mejor sería hacer este... Quema en el slot. Quema en el slot de Landorus. No, no, no. Este... A ver. Te confundimos. Ok. Este, me va a detener al Melena. Vamos a quemar a Landorus. El slot. Y también quiero hacer Max y helada a Landorus. Para asegurar la KO si es Landorus y quemar al posible Switch. Mira, lo protegió. Este, um... Ajá, eso es lo que quería. Asegurar una kill ahorita. Una kill importante. Le quito su clima. Ya no importa qué saque. Ahorita se va a redirigir el fuego Fatu a... A Kyogre. Y ese Max y Chorro no te va a hacer casi nada. Ese Max y Chorro no me va a hacer nada. Ya recuperé mi Relincho otra vez. ¿O qué pasa, Relinchi? Relinchi, el mejor nombre que le puede poner un caballo. Eso es por si cambiaba al Melena. Este, quemarlo. Ahí está, Max y Chorro. Te apunta a Calyrex. Te deja en rojo, pero sí que es vivo. Pone su lluvia, pero no hay pedo. Ya se acabó el Dynamax. Dos turnos de Trick Room. ¿O cuántos eran? Checa de una vez. Pantazo. A ver, ya que se acabe esto. Canastos, profesor. Otro pinche puzzle. Canastos, profesor. Oh, Glayly. A ver, a ver qué... Era Glayly. Era Glayly, güey. No trajo futuro legendario. A ver qué carajos quiere hacer con ese Glayly. O intentará, porque ya... Güey, ahí está. A tapar, checo ese Glayly. Tiene conjuntivitis, güey. ¿Qué es eso? Ok. Pero nivel. ¿Cuántos turnos de Trick Room te quedan? Este es el último. Último turno. Te lo va a estalear. Me lo va si no es pendejo, claro. A no ser. ¿Qué tenías en la back? Lluvia, ¿verdad? ¿O qué? Sí. Tom Cole y Pancho. Pues se me ocurre... Mofag. Mofag. Heli, para que no intente nada raro. Es que no sé qué hace, güey. Por eso mejor le mofa. Y sí, matar a Kyogre. Porque lo bosteado que está tu pinche Kali. Nah, no protegió. ¿Qué tendrá ese Kyogre? Güey, es que... ¿Será a Saunders? Quiero ver que el Glayly no atacó por la mofa. A ver. Alguna mierda rara iba a ser. A ver, mofa. No atacó, no atacó. Vamos a ver. Le olifica... Ah, sí. Le dije. Dije, les dije que tenía... ¡No mames! ¡Wey! Mejor me matan las drenas. O sí, ahí está. O sí. Y para colmo ya se acabó el TR en este turno. Ya, mátalo con lo que sea. Miren, banda. Vean muy bien ese Glayly. Por Glayly, banda. Es de que no tienen que oler sábanas de otras personas con caca. La que le sube una al azar. Sí, es Glayly. La que le sube otra al azar. De un HP. De un HP. De un HP. Sí, uno WhatsApp. Glayly. Dice a Curso. Ojalá deje ver ese equipo para ver Glayly. ¿Cuál es el plan de ese Glayly? Ya, y en caso de Sash. ¿Qué tal no más? ¿En caso de Sash? Rompa el cristal. ¿Qué wey qué pedo? Ustedes también vieron un Glayly alfa y pensaron que era Shiny. Sí. La conjuntivitis es seria, banda. No huelan pedos ajenos. Sí. Ni almacenen los suyos en copas para luego inhalarlos. Vamos a ver qué pedo. A ver, a ver, a ver. Mira el evolutivo, obviamente. Restos. Restos. ¿Frio polar? ¿Frio polar? ¿Portección? Güey, pero frio polar. Gracias, Torte. Es solo jugar dados. Güey, frío. ¿Frio polar? Con veleta. O sea, él esperaba que la veleta le subiera la precisión. ¿Alguna mamada así? Ajá. Que le subiera la cura así o la evasión y spamear el pre-opular. ¿Qué es esta mierda? ¿Casco dentado? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? Es un equipo de singles. Es un equipo de singles, sí. Sí, esto es un equipo de... Sí, esto es un equipo de... Está muy raro, güey. ¿Eh? ¿No trae TR? ¿Eh? Porigón sin trick room, güey. Güey, ¿qué es esta mierda? A donde vamos, no necesitamos protección. Ni te... Tengo entendido que la cuaracy de 30 de los... De one-hit KO es simbólico, ¿no? Que realmente no tiene ese... Y funciona el nivel, algo así. Es el cura así, de 30, más los niveles que tengas de ventaja. Ajá. Por eso es que si el... Si tú le llevas cuatro niveles, es 34%. Si el oponente tiene un mayor nivel que el tuyo, el movimiento siempre va a fallar. Ah, sí. Si tiene un nivel mayor, se vuelve cero la cura así. Ajá. Hay una fórmula ahí en... En Wikidex y esas madres. En TikTok. Ah, mencioné. En mi... En mi... En mi nuevo video se menciona Wikidex de nuevo. Pero esta vez sí dije algo bueno. No. Es que hablo un poquito del pinche Epoca Radar. Y menciono que en Wikidex hay un artículo que detalla bien cómo usarlo. Porque yo lo digo de forma muy resumida. Sí, es complejita. Dame papitas. Mañana. Ok. Son Pringles, ¿verdad? Porque las cerraste. Sí, son Pringles. Ah, acércate. Cornelius se llama este men. Le pegaron los cuernos. Uy, ojito. Solo tiene un legendario mayor. ¿Tiene Gudra? ¿Togge? Las Pringles no son papas, ya lo dije. Sí. Volcarona para hacer... Eh... Quiver Dance y... ¿Cómo se llama el otro? El... 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 Rage Power. Eh... Recuerda que Volcarona... Que Gudra, por si acaso, tiene el pinche movimiento... La habilidad de herbívoro. La que atrae movimientos planta. No los atrae, creo. No, no los atraen. Nada más los absorbe. Ah, sí, los absorbe. Y le sube el ataque. Le sube el ataque. No sé si... Es que no tiene con qué inmunizar al Pancho. No, se me ocurre llevar a... ¿Fue lluvia? Como dices, la trampa de... Torkoal. Sismito, Binazor. Y pan. Y cayó que detrás. Dale. Dale. Y así se reemplaza al que necesito y ya. Sismito, Binazor. Sismito, Binazor. Binazor, Binazor. Ahora sí, esta es la buena para Greifold. No he dicho nada, no he dicho nada. Este güey ya metió la... Yo no he dicho nada. Calyrex... Calyrex tampoco era tan mala opción contra su equipo de... No, no lo es. Siento que va a abrir con Gordon este güey. A ver qué pedo. ¡Mailoti Gudra! Ok. Quiero ver esto. Te vas a quedar... Está Vulk y Zulib. Aguanta mucho. Puede que te quiera quemar... No, espera. No, mentira. Solamente acuérdate de que Gudra tiene cobertura de planta. Ok. Tiene hierbalazo, ¿no era? Acuérdate. Notigazo esa madre. Te conviene Binazor exacto. Joder. Y... Tantear con Bostezo. Porque los dos resisten el estallido. Milotic también puede... Subirse las defensas. Con Coil. Ajá. Y tiene Skaldar. Y la rosadita. Se ven bien compatibles esos Pokémon, güey. Hypnosis. Falló. Oh. ¿Qué es eso? ¿Garra rápida o qué pedo? No, es cuando fallas. Es cuando fallas. Seguro fallo. Ah, seguro fallo ese. Ok. Ahí está. Te dije que era latigazo, güey. Pero no me grites. Imbécil. Sí. Pues sí, Somnífero. Y a seguir condicionando como ustedes son. ¿Seguro que quieres hacer Somnífero? ¿El Somnífero no se lo come Herbívoro? Espera. Sí, se lo come Herbívoro. Ah, no salía. Jajaja. Es todo lo planta, es todo lo planta. Es que yo me acuerdo que una vez se me comió mis entrenadoras y yo, ah. ¿Por qué es Herbívoro y ahorita sale comiendo carne el Gudra? No sé qué hacer, güey. Voy a intentar usar estallido, a ver qué tal. Pues yo no te digo nada, güey. Porque luego se montonan aquí. Güey, me gusta la imagen de pinche Gudra agarrando el polvo Somnífero, güey. Así lo corta como si fueran unas líneas acá. ¡Ah! ¡Bulzotra! ¿Es mixto? Al parecer, sí. A ver. Híjole, están bien Bulky, sí. ¿Le conviene seguir tanteando, eh, bostezando? Yo lo que hubiera hecho era bostezar Gudra. Ajá. Sí, era lo mejor. Pues si no atrae movimientos, llueve hojas al Milotic. Digo, mentira. No, 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 no. Maxear. No, espera. Aquí yo haría bostezo al Gudra y tierra viva también a Gudra. No, yo haría llueve hojas, siento yo. Yo haría llueve hojas a Milotic y bostezo a Gudra. Ok, sí, me imagino que haría eso, la verdad. Porque no me hacen caso. Me venza. Y ahora te bajaste el ataque especial de la Ana. Eh, igual sería gastar mi Dynamax a lo pendejo. Yo sugerí, no, yo sugerí tierra viva a Gudra. Ah, primero dijiste Gigamax a... Y luego dije no. Pues voy a intentar dormir a su Togekiss con Sleep Powder, supongo. Es lo mejor. A ver, él tiene a Groudon. ¿Es posible entonces que su Dynamax sea Togekiss? Pues sí, duérmelo, entonces. Intenta dormirlo. Y pues tierra viva. A Togekiss, tierra viva, sí. Sí, 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 a Togekiss, sí, sí. No lo maxeo. Ah, igual está bien. Que deje está chingando un ratito. Pero no ha hecho nada el Togekiss. Que deje está chingando. Ay. ¿Cuánto HP le queda? ¿Se lo aguanta? Sí, se lo aguanta. Sí. Tierra viva. Yo creo que ahorita voy a hacer double switch. Tienes también miedo los dos. Ajá, para meter este a Sismi. Para aprovechar que están dormidos. Pancho, ajá. Pues aprovechando que están dormidos. Y así... Y así... Y así Binazor pierde la pérdida de ataque especial. No, exactamente. Y puedo resetear los climas cuando ya los necesite. Sí, Alex tiene tres Pokémon dormidos. Ay, qué hermoso. Bueno, bueno, Pop, eres One Piece. Mira, si programan a Binazor en el siguiente juego... Uy, se despertó. Uy. No, era obvio. Era obvio que iba a ser tafón en ese Sloth. Ojalá le quiten Sleep Powder a Bulbasaur. Pues... Dynamiza al pinche sapo. Cuando asistió una Gudra, ¿no? Y salpicar. Es lo más óptimo y salpicar. Ajá. Sí, es lo más óptimo. Lo más óctimo. Optimus Prime. 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 Me das lástima, Prime. Me das lástima, Prime. 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 No, ese bebé sí me da muy de risa. El de cuando tu... Cuando tu primo no es este... ¿Cómo? No apoya el lenguaje inclusivo. Me das lástima, Prime. Me das lástima, Prime. Prime. Prime, ajá. Como se escribe. Dicen aquí Prime Mate. ¿Qué les quiero decir? Ya sabía. Que... Alguna mentira. Sí, probablemente. ¿Una mentira o un final feliz? Me asusté porque vi que para el viaje a México necesito un formulario de no sé qué, pero el susto se fue cuando vi que esa cosa te la dan supuestamente en el avión. Ah, sí. A mí también me asustó cuando viajé a inicios de año. O sea, el formulario... Ah, ¿cómo se llamaba? Que igual quiero investigar absolutamente todo. Se llama... F... 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 Pull... ... F... 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 Y no habrá pedos porque ya yo investigue que con la visa gringa que tengo si me dejan entrar a México. banda solamente tengo un solo deseo en esta vida y es que le den es por a bien azul lo es por hacer aceptar como en el torneo ese que digamos ay si me acuerdo que el septal es pura estaba bien para cuando meten el movimiento que siempre congela con 100% de precisión oigan banda para cuando van a tener frostbite pero está estaría muy bueno se murió wey ahorita se le va al intermedio el punchy peter cállate que seguro me va a pasar y no llega a great ball por eso es que ahorita me bajan con razón no lo quiso sacar wey ni siquiera se llevó a su legendario mayor wey está bien xd cabrón porque globo helio no entiendo porque globo helio cabrón bueno está desesperado el pobre recuerda no importa ya no importa pero recuerda que tiene jija drain este volcarona meh ya no importa digo ya se va a morir pero la ira del sol el legendario volcarona MOTRA oigan banda y para cuando la forma ha pasado guarden esto como un clip para el futuro banda a ver si es bueno que es que yo si wey estás bajo lluvia tienes esta Y es de papel, ese güey. A ver, güey, incluso si fuera este... No, no es de papel, pero este... Incluso si... Si sobreviviera y después iba a Caiobre, güey. Exacto. ¿Cómo que llevan físico al Sismito? Porque tiene más coberturas, ¿no? Como latigazo y bote. Tiene más ataque... Tiene más ataque especial que físico al Sismito. Eh, están casi iguales, este... Sí, están igualados. Déjame ver, Sismito. Adrien dice, no serían mejor las botas. No, en vez de que se nos usan las botas, banda. No, ahí está el Rock aquí. No hay esas madres. Ah, 95-85, tiene más de ataque físico. ¡Woohoo! ¡Great Ball! ¡Cuando yo la vi! ¡Pum! Por fin, güey, vamos a 50. Pepe, ya que estás de acuerdo que a Binusor le den Spora. Espero que estés de acuerdo que a Coco y Bulu les den Karantonia. ¿Sí? Porque sé que Peter estará de acuerdo con eso. Eh, no es un trato justo. A Coco y a Bulu les tendrán que dar un ataque de Hada físico que tenga 200 de poder y 100 de precisión. Y que cuando pegue, le haga el daño restante. Absorba vida. Eh, le haga el daño restante a los Pokémon que están atrás como si fuera el TC. ¡Weeey! ¡Weeey! ¡Mira! ¡Mira el clip de Shifu, güey! Es una referencia a Taco Titan, güey. ¡Looooool! A ti dentro de tres veces. ¡Ales! 69 bits. Y que movimiento le pegue a los dos targets si hay campo psíquico o campo de Hada, por lo que sea. Campo de Hada. Campo de Hada le pegue a los dos targets y aumenta su potencia a 100 puntos. Y que absorba vida a 70% del daño. Y el daño restante lo pasa a los otros Pokémon de Laval. Tiene Shadow Rider y Zacian. Siento que... Yo creo que viene el sweep TR, no sé. Se ve veloce ese equipo. Sí siento que te conviene salir full TR. Se ve con el queso del sismito Cayogre. O sea, este... Pero es que si él mete Tailwind, güey. Exacto. Cagaste. Ya. En el siguiente turno sí te va a joder bien rico. Es que mira, si te sale el queso, lo vas a barrer. Lo vas a atrapear el piso con él. Pero si no, él va a barrer el piso contigo. El piso contigo, no es seguro. No sé qué ir, la verdad. Yo siento que lo más seguro sí es Mimikyu Caliwork, güey. Me da miedo orles Spectro, pero bueno. A mí también, a mí también. ¡Ese es el pedo! ¿Y qué tal si me abres a Cian Calirex, güey? Ya no puedo hacerlo. Mira, si te hace Orbes, Orbes Spectro. Potejes a Calirex y Mimikyu tiene el disfraz. O inicia con el queso y ya chingues su puta madre. Lo que sea de Diosito. Queso de Tula. No sé, güey. Yo siento que es mejor TR contra este. Mira, lo que podrías hacer es Maxiciclón con seis Mito, güey. Así eres más rápido hasta el siguiente turno. De hecho, eso es lo que yo estaba pensando. Pues sí, ahí está, entonces. Yo creo que me voy así, la verdad. Voy a intentar TR. Yo subiré TR. Yo subiré TR. Te quedan tres segundos. Ya, te fuiste. Me voy a intentar ir TR. TR7. ¡Ay, no! Es Marni. Loool. Qué asco. Tiene las japoneses. A ver, ¿con qué empezó el cabrón? Me veo. Ya, esto estuvo mal. No puedo meter TR. Yo te dije que no, bro. Si eras TR, pero, güey. Exacto, ¿por qué te fuiste con TR, güey? Ya, dale su render, la verdad. Yo te dije que no fueras con TR. No, güey. No tienes free switch. Te va a desintegrar lo que saques, güey. Eh, yo digo que tu única oportunidad ahorita es que choqué. ¿Qué? Que choqué. O sea, que haga una play que no debería de hacer. Ah, ok. O sea, mete trick room, mete trick room, ya. Es lo único que puedes hacer, la verdad. Ya es GG esto, ya. Es GG. Solo tienes que esperar a que él, este... Haga una pendejada. Voy a hacer... Maxi temblor, sí. Maxi temblor directo, para tener esperanzas. Tienes que... Porque él activa el weakness policy. Tienes que castigarlo porque se ha portado un... Diviértete. Se me hace raro que esta haciendo... DynaMax. A su... ¿Reje de aquí? Uuuu. 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 Pintu. Castigalo. Se ha portado mal. Diviértete. Cállate hijo de tu puta madre. Cállate, cállate la pincho, zico. Vamos a ver qué pasa este turno, güey. Estoy muy sacado de onda con ese DynaMax. Yo pensé que iba a ser Electro, güey, para los teclavos. Te están funando porque me gritan. Más así me gusta. Pues vamos a ver su PlayStation, güey. ¡Oh! Ah, ok. Era para bajar las defensas especiales. ¿Y aquí ataque base es? Assurance. Es que si es Dynamax, es físico, obviamente. Ajá. No es para hacer daño como tal, es para bajar las defensas especiales. Es especiales y asegurar la kill con Orgas Spectro ahí. Es muy raro, porque mejor lleva Fake Tears o algo así, no sé. No, pero no tiene Fake Tears el Rey Yereke. No, ya sé, pero no sé. No, es que el Rey Yereke físico se lleva con eso, güey. Ah. Vamos, Peter. El problema es que todo el mundo hace GG esto. Sí, no voy a poder parar esos Orbes Spectro. Es que mira, podrías haberle hecho target al... Al Calyrex y te deshacías de eso, pero estoy casi seguro que Calyrex es Sash. Entonces... Dicen que es buena base. Yo qué sé, pues, Azurange. Es Azurange y no buena base. Azurange es buena base, ¿no? ¿Crees que Pancho pueda matarlo? ¿Ya que no metí TR? ¿Buena base es Azurange? ¿Es lo mismo? ¡Ah, es lo mismo! Dicen que es lo mismo, güey. Lo mismo. Ya lo googleé, es lo mismo. Es lo mismo, güey. ¡Ay, no puedo creerlo! Me sacó al puto Toño. ¿A ti? Creo que voy a cambiar directo a... A Torko, güey. Tal vez, banda, es que no me acuerdo de los nombres en English. Azurange se te la maneja. En Spanish, en Spanish. Es que me vas a hacer fake out, güey. Cambia. Cambia. Se ganó una Marni, güey. Maxi Barrera. Marni sin la chaqueta. Bueno. La Greyball que fácil viene, fácil se va. Es que ese güey ya solo tiene que picar el botón negro para ganar. ¿Qué moradito? Morado oscuro. Ajá, era obvio. No traigo protecto con él. Ya se me... Ya se sacó el puto. Bueno. De hecho, sería lo ideal que se lo sacara. De hecho. Para poder entrar fresco otra vez con... Con... Ajá, exacto, exacto. Mira, no está perdido si ese Calyrex no es Sash, pero estoy casi seguro que es Sash. Sí, me da la impresión de que sí es Sash, sí. Pero pues... Si es solo el Maxi Sombra ese o el Maxi lo que sea, es para... Asegurar que va a matar a los mortos. Usa... Usa lo que quieras, lo que tiene en la back. No creo que importe, pero... Psss. Me voy a traer a Sashian, yo creo. Entonces Maxi, temblor. ¿A sobre quién? Calyrex. Otoño. Otoño es el más probable que cambie. Otoño es el más ching. Otoño es el más probable que lo retire ahorita. No, lo retiró. ¿Es Sash? ¿Es Sash? Sí, sí, doctor está. ¡No es Sash! ¡No es Sash! ¿Será Spex? ¿Será Spex? Puede que sea Spex, wey. Uy, manín. Aunque Lightfor no era. No le vimos una Lightfor. Exacto, Lightfor no era. No era Light... Oh... Otoño no era tampoco. ¡Haz de ser Spex! ¡Haz de ser Spex, wey! Un fantasma golpea Sashian, ¿no? Sí. Sí, Sashian. ¡Oh, yo ganaste entonces! ¡Ya gané! Te consta que yo le dije que se llevara el TR. ¡Wey! ¡No puedo creer que gané esta mamá! ¡Nos ha acabado! ¡Nos ha acabado! ¡Nos ha acabado! ¡Nos ha acabado! Por eso... Por eso les digo que no den su render, gente. Pero hágame caso, gente. ¿Quién dijo que se llevara TR? ¡Yo! ¡Oh! Yo soy... Ahorita yo tengo activado el Weakness Policy y tiene que matar a huevo a... Es así. Al caballo. Este... Ah, él a él, sí. Eso no puede. Usted tiene que targetear uno, no puede contra los dos, así de simple. No, exacto. ¿Qué te comes? ¿Un salpicar full speed? O... Te va a hacer tajo supremo el Kalibrex. Va a ser tajo supremo, pero no creo que ni le de tiempo. Ajá. Eso ya lo mata, yo creo. Si no lo mata, se puede... Ya atende, eh. Ya. Este ya lo mató. Mira, viste lo... Lo... Lo castigaste porque se portó mal. Te divertí. El TR iba a ser la... No, no iba a ser la peor play. Güey. Presiona el botón azul para ganar. Pues sí, güey. Mira, casi te gana una mar. Fue, güey. Fue porque... Retiré a... Para poner a Torko, güey. Cuando vi el... Bueno, ganaste, güey, porque no era Sash o Kalibrex y no cagabas palo. Sí. Vamos a ver quién era. Igual se está... Les dije que era Spex. Era Spex, sí. Igual se está riendo de ti, güey. Se hizo demasiado daño a un Kalibrex... Eh... Ginete glacial con... Defensivo. O sea, este... Dynamax. No le haces el... 75% del daño a un Dynamax. A Murky, güey. Bueno, a mí no me pareció tan... Tan extremo porque te bajó la defensa especial. Ajá, es eso. Se me hace muy extremo, ¿no? Que tenga que... Gastar el Dynamax para bajar defensa especial a un ataque que de por sí quita bien solo. Que de por sí es demasiado potente, exacto. Ajá, se me... Lo centró mucho para Bulky si no le funcionó. Sí, de hecho, su estrategia está buena. Pero... Si, el Toño se la para, este... Ajá. Uy, ay, ay, güey, ay. Seguramente por eso me abrió porque yo no traía ningún siniestro para pararlo. Igual se está riendo de ti diciendo de que te ríes. Casi te gano. Casi te gano. Que ya perdió este güey, o sea... Es un Dynamax. Yo llevé este, yo llevé este Caldyrex. Y el Caldyrex con Sash le gana a este. Solo por el Sash. En un match es muy poco probable que le resulte. Ajá, exactamente. En un match, cuando tú veas que se bloquea con las gafas, puedes ver cómo dirías con él. Es bueno para que searte alguien, pero... Ajá. Y es que aunque seas gafas no te sirve contra... Incine Error o... Madres o así. Exactamente. Contra el tocino o contra... Incine Error... GG, ¿no? GG, sí. Bueno, pues lo hiciste bien, Hasselhoff. Lo hizo el... Lo hizo... Es que yo creo que ese güey también se sobreconfió en el... En el panchoqueso o que no nos esperaba que fuera Scar. Ajá. Sí, probable. Algo que... Le ha aprendido al... Al Aaron es de que ese güey... Uy, Víctor. Víctor, que es Pulasuk. Thank you very much. Algo que le ha aprendido a ese güey es de que... Él, aunque esté ganando güey, tenga 4 full HP y el oponente... Nada más tenga uno... No se confía. Con uno de HP, güey. Y... Y él tenga busteados por 6 todas sus estadísticas... Y la tenga bien pinche recta... Siempre dice... ¿Cómo puedo perder aquí? Ajá. No se confía. Aunque tengas toda la pinche ventaja del universo... ¿Cómo puedo perder aquí? ¿Y cómo puedo evitar eso? Sí, sí. En Aaron, en los zapatos de ese güey... Hubiera... Hubiera visto la back... Hubiera dicho... Ese... Me preocupa que ese Kyugre pueda ser Scar. No lo creo. Pero es probable que sea Scar. Ajá. Ajá. Si has visto que Aaron... Debate hasta las posibilidades más fumadas... Pero siempre las... Güey, es que también con las veces que ha perdido... Es como de güey... No lo vi venir. Ay, Dios. No me recuerdes lo del Rotom, güey. Eso me dolió verlo. A todos, güey. Pero sí, es buen este... Es buena mentalidad tener esa... Para que no te confías en los... Combates. Sí, en el AJ3 también. Sí, en el AJ3 también. Y la vida. Porque sí, en la vida hay que ver las posibilidades, gente. Bueno, banda, yo les tengo una pregunta. ¿Están listos para Kyugre con el Teracristal Aqua? Ay, güey. Cállate. No te voy a apostear speed. Yo creo que me conviene abrir con el queso. Mira, en cuanto vea la pizza y orca vallanesa... Voy a anunciar mi retiro. Ah. Ah, tiene al otro ahí. Rillaboom, Rillaboom, Rillaboom. 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 Yo creo que aquí me conviene... TR, tal vez. Rick. Rick Rum o Sol. Rick Rum no es tan malo, güey, porque... No tiene como detenértelo... Con un Focus. Al menos que el Toño tenga Taunt. Pero... O Grimisnar. No, no creo que lo tenga. Yo creo que me conviene más TR bajo este match, ¿no? TR y tener Sol en la back. Sí. Es que mira, es bueno el queso. El problema es que Rillaboom. Sí. Este, ¿quién me lleva atrás? ¿A Binazor o al Kyogre? Me gusta Kyogre cuando estaba en TR. Kyogre te da más variedad con Kyogre. Puedes ligar con Landorus, con Zacian, con Incinero y le puedes hacer muy buen daño a Grimisnar. Es que Kyogre te parcha cosas con la que Kyogre no puede tocar tan bien. Exactamente. Sí, llévate Kyogre ya. Y Binazor es más frágil, sobre todo si vas a meter el Trick Rum. Ajá. Y le picas algo. Lo bueno es que tiene Sash. O sea, este Binazor también está pensado para TR por la Sash. Más que nada, o sea, compensa lo débil este con Sash. Pues de hecho, el Binazor es el... Uy, Alstark. 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 Lo que sí es que Wardon se verá más grasoso de lo que ya hizo en Pokémon 5DS. Lo... Cazoso. Doble Shiny. Uy. Me preocupa... Moffa con Grimisnar. No, la Moffa no me preocupa. Me preocupa más que haga doble target. Uy. Pero en caso de que haga doble target, va primero Sashian. Va a tener que... En caso de que haga doble target, va primero Sashian. Ajá, el putazo. Sashian es más rápida que Grimisnar. Ay, cierto. Entonces si me conviene TR, directo. Sí. Y ni de broma Grimisnar... ¿Templar Sashian? O protect. Mejor protect, ¿no? Tiene como inmunizarte ese Maxi Temblor. Yo diría que protect es más seguro. Y TR ya cuando tenga... Perdón, este... Dynamax cuando ya tenga TR. A ver, no reemplazó nada, ok. No reemplazó y no hizo protect. ¿Town? Pero tienes como irte contra el... Ah, primero te digo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. El target va S. Choque anímico. Good night, pero... In the end. Quinto sin even matter. Uy, no. No, no. Me da risa ese sonidito. Sí. Por eso... Por eso tienes que ponerle buen de nombre. ¡No! Hay gente que sí lo ha... Mucha gente lo ha hecho, güey, por la malta. Sombrabil y el queso. Sí. Ya sé todo un Mimiki llamado buen. Maxi Temblor los hacían ya directo, supongo, ¿no? Tiene el Andorrus, acuérdate. Voy a atraparlo ahora mismo. ¿Crees que lo haga? ¿Crees que lo cambie, sinceramente? ¿Al Andorrus? Sinceramente no creo que lo haga, pero es una consideración. Voy a atrapar a un Mimiki ahora mismo. Pero... Eh, yo digo que te arriesgues porque no quieres un sustituto en esa sensación. No. 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 ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece Mimiki salvado? Aquí sale en un lugar muy específico. Voy a atrapar a un lo que pone el Gwen. Sí. ¿Crees que se lee en el bus que le iré el armador? Soy un hijo de puta. Me acuerdo que se lee en el base, creo. En el juego base, sí. Ajá. Pero en la zona específica no me acuerdo. Se ve bien. ¿Dónde están mis cartuchos? ¿Dónde están mis cartuchos? Pero aún así sí le one shoteo, supongo a Zacian, ¿no? Vamos a averiguarlo. Estás a más uno. Estoy a más dos. Técnicamente. Más dos con reflejo. Creo que lo dejé no lo ver. Debería ser suficiente. Ahí está. Deleteado. Y el relincho. En blanco. Sí, es que mira, estaba el riesgo del Andalus, pero creo que valía la pena usar el más temblor. Sí, la verdad sí, es que si me minimizaba, ¿qué? Después, o sea, ¿quieres ponerlo frente a un tipo hielo? Ah, ¿de qué me perdís? Ese lo hiciste bien. Ah, parece que sí. Estaba buscando el cartucho. Y te metió reflejo por lo que veo. Vamos a ver, ¿dónde sale mi Mikio? Es nada más en clima con niebla, si no mal te acuerdo. En una idea específica. La verdad es que su Kyogre ya no puede hacer mucho, hice maxi tierra. No hay otra. Úsale... Huelvo Fatu a su Grimmsnarl. Sombra avil acairio en caso que seas... Sombra avil para asegurar un posible one hit que yo, este... A Kyogre. Haz lo que quieras con el Mikio. Ah, le voy a sacar una cría a uno y ya Maxi tierra, panchoque eso y matarlo Ese Grimmsnar ya no puede hacer gran cosa Ah, sí, sí Un chaquete es de Evangelion, mis colores Es que igual hago Maxi tierra y estoy a más dos Si no, sí, sí, sí Pero güey está jodido Ah, está a 50 bits A ver qué suena Ahorita que suene Sí, en algún momento sonará Ahí está ¿Qué te pareció tu esposa en Unite? Siento que me la van a nerfear muy feo Y si me acomodo a jugar Glacium en Unite Que Glacium está fuerte ahora Glacium está fuerte Es top Pero si la nerfean yo digo que nada más serían ajustes Porque tampoco es que esté rota Para el Glacium O sea, está fuerte pero tienes el combo para sacarle full potential Güey, ¿me dio free switch? Ah, no No Yo ya tengo las moneditas listas para Tirantia Yo no sé si comprarlo, tal vez no Tengo 25 mil monedas en algo, debo gastarlas Y ese cabrón va a costar 14 ¿Y otra cosa tenía en lava? Landorus, ¿va a ser Rhin Labu? Yo creo que si tuviera Landorus ya lo hubiera cambiado Güey También podrías usarle Maxi Metal al Grims now Creo Creo Que tiene A Espera, entonces déjame cambio mi targeteo Yo ya sé como posibilidad, ¿no? Que lo hicieras como tal Pero ¿Por qué dijiste posibilidad, güey? Posibilidad Posibilidad Todavía tengo la costumbre de meterme al centro Pokémon para entrar a la PC Y ya si te quitaste la molestia del Thunder, güey Sí Para futuro Exacto Ojalá me haya targeteado a mi Miku otra vez Que no entiendo por qué me targeteó a mi Miku Si es peso muerto ahorita De hecho me gustaría tener a otro Pokémon ahorita Te conviene Yo estaba pensando en reemplazar a Torkoal Para que este güey deje de Igual ahorita caiga, no te preocupa mucho No Alzar dice que no le entendió al Mosco Está bien divertido el Mosco, güey Es de mi top de más divertidos de jugar, güey Está chidito, pero está difícil Ah, mira No lo he usado, pero están chidas sus animaciones Sí, es lo que te dije Que iba a ser Rillabum Y te aumentabas la defensa con eso El Tiranita sí se ve fuerte Pero lo más probable es que vaya a ser Kungla Por el leveleo que necesita Pero si es una pendejada que por cada especial Lanza la Tormenta de Arena, güey Que esa estupidez No sé Si reemplazar este a Torkoal Para llevar un putazo, ¿no? Aún así Yo diría que te regale el Switch, ¿no? Mejor sí, güey Déjame Miku ahí ya Fogofato, úsale Fogofato Para que no haga nada Y... Es de que... ¿Él tiene Dynamax todavía uno? Sí, todavía le queda un turno de Dynamax Sí, no, no cambies a Torkoal, güey Te va a cambiar el clima No tiene sentido Ah, está bien Está bien No, está bien, está bien Qué pedo Tomas y chorro Ya, te lo dio, ¿ves? Ahí está lo que estabas esperando Y ahora sí, ya puedo, este... ¿Cómo se dice? Lanzar a Torkoal Aunque creo que ya se me acaba el TR Ajá, ya se me acabó el TR Sí, pero no importa ¿O puedo lanzar a mi propio Pancho? Ah, no No, no, no No, no Estoy viendo una imagen De un Wiimote amarrado A un mando pro de Wii U Y es algo de Splatoon ¿Alguien me puede explicar eso? No lo entiendo Era algo de la versión de Wii U Para jugar más cómodo Por el TiroToro ¿Es neta? ¿Esa era la solución? Sí, yo Hago una cosa mínimamente buena Pepe Aún así no te confíes No, güey, nunca No sé con qué atacar Aunque supongo que estallido Y lanza Glacial, supongo Este Lanza Glacial va de ley Con todo el cual es lo que quieras ¡Uuuuuh! ¡Qué buena suerte, güey! ¡Ay, ay, ay, güey! Tienes al guión de tu lado, cabrón ¡Güey! El que no estaba busteado ¡Gariotus! ¡No la defensas! Está bien curseada la animación Ignora los subidones de defensa ¡Ah! ¡Mira! Es una take interesante ¡Gemael! ¡Anyway! ¡Uy! Bueno, estaba más cuatro ¿Verdad, Mikali? Sí Él tenía, creo que, pantallas todavía Pero, no sé Ya, con ese más cuatro da igual Le ganaste a Chairo Digo, Cairo Me pregunte, ¿dónde será? Del Cairo ¡Mimiki un pavor real! ¿Mi saga de mis juegos favoritos? ¿Es un Pokémon favorito? ¡Oh, Dios mío! ¿De quién no vería venir? ¡Oh, no! Sí No es como si no me digan Indicio ese nombre, güey A ver, Chad ¿Adivinen cuál es mi Pokémon favorito? Igual, gracias Por seguirnos Yo digo que es Desi, güey Puede ser, güey Es que el Pro Controller de Wii U No tenía giroscopio Entonces se incorporaba Con el Wiimote Para darle control de movimiento ¡Pero es un accesorio! ¿La cuerda esta de zapato? ¡Literal! ¡Qué raro! No, la gente lo improvisaba Tenía pañuelito, güey ¡Era pañuelo! Y era chaqueto Me gustó mucho el Shiny de Rino ¿Cuál no? ¿Pues todos se dan Shinies, güey? 50 bits de Walno Dicen aquí Jigglypuff, Blazey, Audino, Beedove Gardevoir Me gustó este equipo de Half-TR, eh Está chido, la verdad Mira, mira, siguiente nivel Ayuda, gente Ayer vi voz Lightyear Me siento Joto Pero ya lo verás, güey ¡Ah! ¡Ah, y es el típico! ¡El típico! ¡Ya nos habíamos tardado, güey! ¡Siempre, siempre, güey! ¡No faltaba, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡El fútbol! ¡Me enloqueceo ya, ¿no? ¡Directo! ¡Sí! ¡Ya te machoqué! ¡No te confíes, pichar! ¡Ja, ja, ja! ¡Punto, tíri! El Pokémon de Fanta es un Dash Noir Así que su Pokémon favorito Obviamente es el Electivire No sé quién llevará en la VAC A Kyrex Ni mi tío, no sé Pues por typing, sí, güey Es hielo, güey Lo único que te lo bloqueas Vaporeon y Playzion Tiene por aquí la Tierra No me lo cubren No, él me lo bloquea a nadie Llévatelo Ya nos habíamos tardado en encontrar Si sigues rankeando un poquito más Te vas a encontrar con un equipo de Pikachu Drákovich Lucario Y así El pinche equipo de Asha Pero me sorprende que ahorita te lo emparejó Estando en Superval Es que son los más Tryhards Los más Tryhards van a estar en medio Porque juegan mucho Pero no ganan lo suficiente Ah, proniculos Me funco Peter siempre usa un Gardevoir Así que su Pokémon favorito Obviamente es un Pollo Hava Ya me electrocutado Sí, güey Eso es algo, güey A ver, no te confías, Peter No te confías, Peter Tiene tarjeta de Fault Y es el número uno Y él tiene el uno, ajá Él era el número uno Ay, mira, se jugó el DLS Sí Cabrón, no te atrevas a quedar Ese sería el colmo que perdiera esta Mira, tiene a Glaze Si pierdes, güey Si pierdes, neta que Pepe, no Pepe Peter, ten cuidado Ese Glaze Puede tener ¿Cómo se llama? El hielo seco El del Freezy Dry Yo no caigo tan fácil En la tentación, güey Yo tengo Ay, qué rico Qué rico Glaze Mira, apretadito Tiene más polígonos que tú, güey Al mejor va a cambiar a Vaporeon Si lo trae por el Water Absorb Ay, güey Qué rico Sí, Vaporeon Oigan, banda No sabía que Glaze Evolucionaba a Vaporeon Porque ya se derritió Mira, mi muchacho Con un Pokémon de agua En Mayavol Como un animal No como la señorita Corde Que no combina Sus Pokémon Exactamente No como la señorita Da igual Combinen o no No puede ser, Peter No, protegió a Playrio Mierda No le vas a hacer daño Ya perdiste un turn No No, Glazeon Güey Picar el botón azul Para ganar Híjole, Peter Perdiste vida Por esa Life hallway Ya fallaste un ataque Peter No Ahora manda a Vaporeon No, Glazeon Te empaparon Viene a Gaias Oh, Peter Cuidado 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 El Flare Blizz El Flare Blizz El Flare Blizz El Lluvia Os va a doblar mucho Esto significa Que Flareon Viene para Unite Mira, como esta evolución De EV Ojalá y sí Como esta evolución De EV Menos popular Para que la gente Se empute Y de hecho Sería el Spitz Cambió Era Veidro Era Silvio No, güey Silvio Ten cuidado Tiene voz a Ron Y así Bien chido No, no, no Güey No, no, no Por favor No Me sorprende Que no se ha rendido Tal vez en el siguiente turno Chales Es que ahora se Espeón se muere Como en Salpicaz Ustedes veían el programa Este que se llamaba Destruido en segundos Creo que un par de veces Uy, me va a meter TR Me va a meter TR, güey Me va a meter TR Me va a meter TR No, güey Ya cagaste Si mete TR ¡Ay, sí lo hizo! ¡Sí lo hizo! No, ya valiste Verga, Peter Ya valiste Verga Ya no es coleccionable No, mames Si traía TR, güey No, güey Ya Ya mamás temprano, güey Ya No, mames Si traía TR Hay que Tryhardear No, 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 mames Yo pensé que lo decías de mamá Es que era el único viable Que se me ocurría Para que medio pudiera hacer algo Sin rendir Dynamax Flareon Con Agayas Se viene el sweep Se viene el sweep Se viene el sweep Se viene la remontada Se viene la remontada Si, güey Con el sol No, güey Te va a poner el sol, güey Y ya Si me hubiese cagado de risa Si hubiese sido el espion Con uno de HP está prolongando lo inevitable el cabrón no mira la estrategia wey sí 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 porque no se rinde wey al fin al final sabes que el ganó porque tú estás usando legendarios y en sus favoritos güey es cierto él tiene él sí tiene un órbita para que ver si tiene un hora no como tú cosas legendarios en un formato que los permite ten cuidado peter ya se te acabó el dynamax ya le quedan dos turnos híjole no me voy a confiar que me veo que tiene la vaca ya no hay forma de que ganes esto la verdad este pues es un pobre niño japonés güey y condicionó mucho si éste condicionó atorarte con el objeto que obviamente te iba a atorar max no ya perdiste ya no wey al siguiente te mueres el siguiente tú no te mueres no wey no mira qué manco eres güey qué manco no 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 va a hacer nada salpicar güey no ajá pero como ya perdí a hp y hay sol oh pinche peter cabrón ya la cagaste y le queda otro turno de dynamax no puede ser bien y tiene sol encima güey qué vas a hacer güey oh wey ya vi ya vi lo que dice aquí va a que va tu nombre dijo por esa estrategia su estrategia es hacer que acabes cansado de tanta chaqueta es posible güey y como maxi puño no peter no te lo mató güey no ya 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 no existe una perfect cabrón te vas sin honor peter no ya perdiste güey ya está busteado con sol güey y con veneno y como tiene agallas güey no no el otro día vi una imagen que me dio muchísima risa y es como que mierda es cierto porque son tan furros que decía fans de pokemon con las evoluciones de ibi fans de pokemon debatiendo seriamente cuál perro tiene el mejor culo la edición güey y la edición no se esta no se pregunta y la neta si es glaizion pero si uye tienes tienes chance peter pero no te confías miren déjenles traigo un experto en furros que opinas del trasero de glaizion y vi Mira, yo digo que tiene muchos polígonos Y una redondez exquisita Y con su habilidad Manto Niveo Hace que se resbale fácilmente Bueno, te ofrezco 3 centavos Por este Glaze Además, Vaporeon le hace buena competencia No mames que lo mato a Mimikyu Mimikyu es su hiper banda No, güey, pero te mato a Sismito Eres un pinche ¿Saben qué se siente bien chido, güey? Cuando la tienes bien pinche dentro de Glazean, güey Y por el frío se te congeles Y se te queda bien pegada en las sacas Y se te arranca el glande, güey El prepucio, güey Vamos a revisar su equipo Sí, 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 reviso Ya tomé la foto del güey Güey, güey Mira, güey, tenía de utilización Estaba rotísimo Sí, güey Psicocolmillo Para romperte las barreras, exacto Es un genio Mira, yo creo que esta persona Seriamente intentó De verdad ser un equipo Viable de VGC Porque mira Hasta Protect tienen Tienen Protect Ya me embrujaba para bajar Ajá Meteorobola ¿Para qué, güey? ¿De asoleado? Por si ocupaba un movimiento de agua Que locura, güey Para tener ataques de fuego ¿Con la Meteorobola? ¿Qué es esto? No, güey, tenía imagen Qué roto, güey, imagen Güey, el baño Ahorita ven Sí, por el equipo de EV ¿Verdad, cabrón? Uy, defendía sol Era un equipo de sol Era un equipo de sol Básicamente, sí ¿Sí? Güey Güey, tenía el carro Para potenciar La Meteorobola No Güey ¿Qué es esta mierda, güey? Güey ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío Esta Gente, esta Esta Déjalo ahí para que Pepe vuelva Y vea esta mierda Esta gente Es la definición De tryhardeo Güey Esto De buscar estrategias Donde no las hay Güey Güey Ni siquiera un agua mística Güey Carbón Güey Mira Pénsalo, güey ¿Cómo fil? ¿Sabes que el agua es mejor Cuando lo filtras con carbón activado, no? ¿Qué haces el spray bucal? ¿Con estos movimientos? Esa Es que te sube La El ataque especial cuando usas de voz Cuando usas ataques de sonido Ah, ok, ok, ok Esa se consume inmediatamente, ¿verdad? Sí, se consume O sea, tú usas esa madre Este, cuando se va a activar Se activa antes Y después ya se activa el ataque Ah, jale, jaleo Qué bobos Por eso dicen que es el objeto De teoxstricity técnicamente Sí, de hecho Que tiene muchos ataques de sonido Y así Güey Güey Ahorita que dije Pepe Para mostrarse Sí Güey Bueno, depende de cuántas chaquetas Se esté haciendo Güey Me saca de onda Que de verdad Fue SashTR Me duele físicamente Mira esto Pepe Pepe, mira esto Mira el Vaporeon, güey Mira el Vaporeon Ajá Mira el objeto Ay, qué rico Güey, para asarlo Ya viene para cocinarlo ¿Qué es eso? Para cocinarlo, güey Ya viene con leña Güey, no me siento feliz Está dictó Yo sí Son puntos gratis Puntos gratis Joder Esta es la parte Esta es la parte Donde te empatan Con Aaron Shen Para compensar Güey Por el karma Ese güey ya es master Güey Sí, ya sé Lo es el mamado Es tu hard to tear Este team Déjame ver Güey, sí Tiene a la Mobus Y al Porygon He visto Ese tipo de composiciones Sí, sí Son muy peligrosas Güey Ese pal que te va a desintegrar Híjole Esa es la presión Híjole Cabrón Y se ve pesado Ese equipo No sé qué hacer Siento una presión En el aire Mira El Trek-Rom Va a dominar aquí Güey Así que Te puedes llevar A Calyrex Esperando a que él ponga Su propio Trek-Rom Aunque si él ve tu Calyrex No, espera Es que él sí o sí Lo va a poner Es que yo mismo podría abrir Cayogre Cayogre-Calyrex Cayogre-Calyrex Ajá Y tener en la vaca Torko-Limic Híjoles No sé qué hacer aquí ¿Puedes comenzar con Torko-Limic Tratar de dormir Condicionar Ajá con bostezo Y tal vez El único problema Si te sale Palkia del lift Pero Puedes tú usar Cayogre-Torko-Limic Para pegar Salpicar Como va a ser rápido Y condicionar Con bostezo No, no me gusta Eso Haz lo que quieras Y esto acaba el tiempo Ok Ya Ay, Dios mío Ay Lo único que no me gusta De tu Mimic Güey Es que no tiene Cómo agredir Después de que Vete el trick room Cabrón No, no tiene nada Yo me hubiese llevado Acá a Cayogre Yo también Me ha llevado acá Pero está bien Déjalo Déjalo Vamos a ver O sea Igual sigue siendo Rango bajo Así que puede Cagarla Ah, pero contra los Sí, güey Ah, no Qué muy chingón Ya estamos serios Este güey es de China Sí, él va a poner Digo, mentira Este güey Lo que tiene es El rage Híjole Ay, güey Ah, no Que eso es cierto No, no, no No es movimiento de planta O sea Digo, no es un polvo Vamos a ver Si Peter le puede ganar A Bill ¿Al chino? Güey Aquí no sé qué hacer Es que me va a dormir A uno de los dos Fijo Pero tengo que hacer Este Tengo que proteger Al que creo que va a dormir Y atacar con el que creo Que no va a dormir A ver En formas te va a usar Lanza glacial Ese güey, cabrón Sí Yo diría Que proteges a Torkul Porque es la mayor amenaza Para ambos Sí, de hecho Yo pienso Protect a Torkul O doble protect No, lanza glacial No, lanza glacial Lanza glacial, güey Así chance Te puedes tirar En la Mobus Y si cambia pal Que se lleva un golpe A ver Porque la Mobus Puede ser saco Él va a meter Trick Room Y Spora Siento que le va a meter TR fijo Ajá Trick Room y Spora Siento que creo que va a ser él Porque él saca más Pero Uy, sí cambió Sí cambió Sí cambió La Paltia De seguro Sin error Te bajó el ataque Sin error De hecho Bostezo Y estabas bien cómodo Yo decía Que usé Bostezo En el slot De Among Us Como no era planta El movimiento Sí le hacía daño Bueno, daño no Es que era risky La verdad es que era risky Hacer eso Ok El que no se arriesga No gana Va a hacerse de King Kills Así que se va a targetear A Thor Call Yo creo A Thor Call Porque está el Sol Y tiene el estallido Él estaba esperando Que yo le tire al TR Tal vez Él espera que tú Se sea estallido Y como le vas a golpear Primero El movimiento No va a hacer mucho daño Eso es lo que seguramente pensó A ver qué tal Sí, te leyó bien Ajá Ahí está Justamente Es que mira Sí podrías haber hecho Lanza Glacial y Bostezo Pero el problema es que Amigos podría haber sido Sash Y son comunes Los Sasheados No me hacen caso Es que era risky El que no se arriesga No gana Pepe Así es la vida Es que no Ay wey Es que no tienes daño No Es que te trajiste No tienes daño Puro su porno No No creo que ganes No creo que ganes esta La verdad Yo Haría Dynamax Al Calyrex Y atacaría Cualquiera de los dos Si quieres Si quieres riéndete Nada tan pronto No hay que dar un poquito De pelea aunque sea A ver si no es weakness Pau si Hubiera visto su composición De equipo Para ver si era weakness Ah y si es muy probable Que sea weakness Es probable que sea weakness Pues por eso Se checa el equipo Wey todo el mundo Tiene a Calyrex en Master Si no se la lanzaban Se lo follaban Ya lo tengo en En lujo Mira la ventaja De esto cabrón Es de que No mete 3 room Eso es lo que yo quería Que me hiciera sorpresa Eso está bien Está bien porque ahora Tienes un busteo de defensa Estoy seguro Que es seguro Esa madre Lo malo es que Tu Calyrex está intimidado No es seguro No es seguro Si sin el busteo No Es que le subiste La defensa a tu Torquo Si sin el busteo Si se moría Si se moría de una Wey Eh ¿Por qué no haces Bustezo? Dijiste que atacara Con Torquo No dije eso Si lo dijiste Yo dije Sacrificar a Torquo Dijiste atacar Con Torquo Para invocar a quien A atacar con Torquo A lo mejor lo dije No Me refería a atacar Con Calyrex Yo dije Ya es tu culpa Pepe No lo niegues Ya Es tu culpa Pepe Ya Si wey Si wey Si wey Si wey Si es mi pinche culpa Es mi culpa wey Por fin se dio cuenta Ay wey Ese Calyrex no va a hacer nada de daño No Me cago Me cago en Sin Error Neta Como me cago Wey prepárate para cuando vuelva wey No wey En Sin Error Era cristal normal Para que el fake out Pegue mal duro Aquí están diciendo Aquí están diciendo No dijo nada de Torquo Les dije Yo no dije nada de Torquo La echen en su Calle 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 Yo sé que no lo dijo Si 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 lo dijo con Calyrex Yo estoy mamando Lo estamos Me están pinches Difamando aquí Y estos son mis amigos Estos son mis amigos Banda De verdad No wey No wey Si mira El dijo El dijo Ataca con cualquiera Pero obviamente se estaba refiriendo a Calyrex Que atacara cualquiera de los dos targets No No nos dejan gaslightear a Pepe a gusto Banda Saco gente No Banda No Esos son tus amigos Banda Yo les iba a entregar Un pulito en la reunión Pero ya Ay Ni que lo quiera No estás bien wey No te lo voy a ver 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 Si defensas wey Para tu sistema inmunológico Eh Ahorita trae albina Sobre Es lo mejor que puedes hacer Ese mimikio no va a ser mucho ¿Y dormir? ¿Cuántos turnos de sol te quedan? Pues dormir wey Es lo mejor que te queda yo creo la verdad Es que si A ver Atacar ¿Cuántos turnos de sol quedan? No creo que te convenga tanto No puedes darle Tienes waterball ¿No? Tengo waterball Creo que se subió la defensa especial El El otro wey No duerme al pal Es que con el posteo que tiene No a ver Espérate duerme ¿Quién es más amenaza? ¿Eres Sash no? Si soy Sash Duerme al pal Que ataca con maxi metal al Calyrex Porque eres Sash Y sobrevivirías un turno más Si me gusta la idea Entonces Yo creo que va a cambiar a Incin Error Es que mira Es que mira wey Oh Cambió Pensaba que iba a meter Trick Room Es que él quiere el Fake Out Él quiere el Fake Out Bueno no importa No importa Está bien Está bien Lo duermes Si es que atinas Claro está Si es que es exactamente Va a ser lanza glacial de seguro El Si Te dije Se protegió Está muy bien Estuvo bien Ok Igual tienes el bosteo Porque es un movimiento Es que mira wey Madre ataque de mierda Wey Es que mira Lo que yo estaba pensando Es que tenías que atacar a Calyrex Porque él O se protegía O se iba O sea Y él no iba a arriesgar A que llevarse un golpe gratis Wey Lo que yo pensé Que iba a hacer era Trick Room con Palkier Ahora como pierdes el Dynamax El pinche Calyrex El Incin Error Si puede hacer su puto Fake Out A cualquiera de los dos Está complicado A ver Wey Te lo va a hacer a Binazor Seguramente Porque iba a intentar Matártelo con Calyrex Aquí tal vez No tienes Calyre ¿Verdad? No Aquí conviene sacrificar A pinche Mimikyu Vaya No va a ser nada De ese Mimikyu aquí Wey No, exacto Usalo para Free Switch Free Switch Yo creo que esto es lo mejor Que puedo hacer Si va a ser algo Mimikyu Si, comete un ataque ¿Activar el seguro debilidad? Activar el seguro debilidad Pero es que no es consistente Con el otro equipo Wey Solo para restaurar mis ataques O al menos que retire a Y si te mete el Trick Room ahorita Wey Ah no, te lo puso Que bien Me encanta esa animación Hijo de wey Bueno Pero es que aún así Con el busteo No puedes matar a ese Incinerro Menos cuánto de ataque Que tiene tu Calyrex Cabrón Menos tres Ay Es que aún así No vas a poder darles Que yo Cabrón Fuego Fatua Le hago Sombra Mil A mi propio Calyrex Para recuperar mi ataque Con la defensa que tienes Yo diría que si La Sombra Mil Para recuperar mi poder Nada más Y cuerpo pesado Al otro Calyrex O fuerza de Kine Al Corpo pesado Al Calyrex Esa es una batalla difícil Toma mese Ay Dios Puta madre Bien se viene el invitadito Este hijo de puta Va yo creo que va a ser partida Si invitadito Tienes más tres ¿Le preocupa el Trick Room a él? Mira ahora Ahora sí Puedes usar el Pogo Fatua En Calyrex Y deshacerte de Incinerro Que tenía en la back Tiene a Palkia En la back Y el otro era Tiene a Palkia ¿No lo ha revelado todavía? ¿O sí? Ah es Among Us Amogus Pataleta Tienes Pataleta En Calyrex Sería lo más seguro Si deshacerte del Pinch Incinerro Pogo Fatua Al Calyrex No sé si es suficiente Para hacerte del Incinerro Pero inténtalo No falta que le actives La valla y ya Eso me lo veía venir Yo me veía venir Esa manada Sí El turno pasado en realidad Pero No te convendrá Cambiar a A Calyrex O si restaurarías Las estadísticas Sí de hecho Presión Eso lo dije ¿Lo dijiste? ¿Presión? Lo dije Presión Ah Ay eso sí ha sido Bueno lo tiraste Sí No como el puto Sleep de hace rato Que era para Incinerro Eso hubiera ayudado Muchísimo Lo tiraste de su Woma Sí Esto es la buena play Pero pues no hubo suerte Ah ya no puedo cambiar Sí Ahora mandas a Binazur Y ya No hay reemplazos Sí Ya perdí No lo sé Es que Sí Decidiste desacerto De tu Calyrex Hace tiempo Y fue un grave error Traer a mi Mikio Y aquí con Kyogre Pregando salpicarias ¿No? No tenía que comunizar El fake out Y que no me doliera El golpe a Binazur Que era sacrificar a Binazur No reemplazar Este Hace rato Es que aún así No siento Que sea buena idea Porque Pues no le vas a sacar Tanto valor No le sacaste tanto valor Y Kyogre te ayudaba A cubrir las cosas De Calyrex Por ejemplo Él se iba a poder hacer Mucho más fácil De Incinerro Kyogre valía más En ese sentido Acabo de Recuerda que Ah espera No es cierto Es cierto Es cierto El planta lo pierde Es verdad Me asusté por un momento Acabo de Acabo de Enterarme Que hay un restaurante Que se llama Tilín En Ciudad de México Vamos a ir Pues si Es mío Güey Yo soy el dueño Vamos o qué Si Yo los invito Vamos al Tilín Y no Peter No te va a lanzar a Mugus No es tonto Tienes algo de hielo Enfrente Eso es lo que debió pasar Haciendo Ay güey Sí Tendrías a Miku Todavía Sí Ese Incinerro No podría haber hecho Fake out Hubiera estado En una muy buena Situación Este güey seguro Va a reemplazar Al Incinerro Al Incinerro No se sale tierra Viva en ese slot No tienen nada Seguro contra eso Y Lanza glacial ¿Podrías recuperarte Si le matas a uno? Es que lo que yo siento Que él quiere Es que él me quiere Dejar a menos seis A mi Calder Ay güey Se me cerró Discord ¿Qué pasó ahí? Ay ¿De qué me perdí? Ok Reemplazó Incinerro Por Palkia Ok Pues esto Lo pierdo Se la larga Pero Puse esa lanza Que va a stear El siguiente turno Y Somnífero Al Palkia Ah El pedo es que Este men seguro Va a usar Rage Rage Quick Digo Barraje Por eso Por eso usa Lanzagracial Aún así Él puede meterte El Trick Room A la mejor Es Protect Trick Room Maybe O simplemente Un Switch Sí Me quiere Me quiere Bajar el ataque Va a ser Esporas La desventaja De que está Haciendo eso Es que se puede Comer un crítico Inesperado Ay No va a pasar Güey Los críticos Nunca vienen Con otras llamas Sí Sí Ah Se protegeó Sí Es que Él nunca Te va a dejar El Amugus Frente al Calder Sí Y está Recicle Y recicle La Intimidación De Incineror Él va a cambiar A Incineror Ahorita Así que Métele algo En ese slot Métele la polla No creo que ganes Esto Te quedan Dos minutos Y medio De tiempo Yo diría que Lanza Lanza Pero lo va a cambiar El Amugus Realmente Así que No importa Lo que hagas Él nada más Va a estar Jugando contigo Ahorita Él te Perfectamente Te podría hacer El Amugus El Amugus Ah mira Lo está haciendo Creo O no sé O también Se le está pensando Mucho Nos reemplazó Despertarse Y usar Fakeout Crítico 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 What ¿Por qué harías eso Güey Qué pedo Ese es el que Si lo usas En un aliado De la coperachia ¿Verdad? Sí otra vez Y probablemente Ahora sí vaya a cambiar Pero Podrías dormir Al Switch Que venga Al parque Sí Eso hubiese hecho Yo Ah mira Ahora se protegió No te parece Eso Curioso Curioso Ya te chingas Al Incinero Por lo menos Y ahora Carayrex No hace nada Bueno ya tiene Fakeout Fakeout Ya no tiene Fakeout Ha gustado mucho Esta pinche partida Sí Unidad Que cuestre Targeté Ese Caliurex Ese Caliurex Son tierra viva Sí Creo que Entre la de este La lanza Se muere Sí se muere No lo sé Estás muy bajo Con Caliurex Pero no con Binazor Nada más que decide Rápido Porque se está acabando Tu tiempo A ver qué va a hacer O sea El Among Us Ya se protegió Y en este turno Se muere A menos que lo reemplace Sí lo reemplazó Por cualquier ¿No? Ajá Pues sí Tiene que ser No tiene otro Ya Se come la lanza Glaciar Digo la lanza Danza La lanza Ajá Ah Impresión Tierra viva En Caliurex Es que yo Con la lanza Es que yo No creo que la lanza Es not very effective Es bien multi Vamos a ver El poder del amor Sin el crítico Anda No No Sí Te dije Que no iba a ser suficiente Ahora sí Ahí está Ahí está Ahí está el tricron Esta es la play Que yo esperaba Hace 20 turnos Oh sí La quemadura Ya metió el tricron Bueno Sí Pero es que metió el tricron Para el Among Us Sí Ese es el pedo Ya está cómodo El cabrón Sí Ese es el problema O sea Sí Se murió Pero lo que queríamos Era matarlo Antes de que metiera el tricron Sí Ya cumplió su cometido El cabrón No tienes protección En el vino Si te conviene Esa es la protesta A Calyrex ¿Sí? Sí Digo Espérate Híjole Espera Ya lo hizo Bueno Ya lo hizo Sí Híjole Tal vez lo mejor Hubiese sido pegar Lanzaglasear Inmediatamente Lo iba a dormir Eso es cierto También es cierto Ajá Sí Es que me lo va a dormir Entonces quiero mínimo Dormir al suyo También Sí Híjole Se te va a acabar El tiempo Wey Parece que sí Te está haciendo Time Stall Sí Te está haciendo Time Stall La verdad es inteligente De su parte Tú clicrea rápido Tú clicrea rápido Tú clicrea rápido Y no se hace que acabe el tiempo Tal vez Puedes ganar esto Tal vez Polvo ira Sí te lo atrajo No me lo atrajo Oh no durmió Digo es cierto Es cierto Los plantas ignoran Los movimientos de polvo Sí 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 Pero Esa jugada Sí Sí pegó Sí pegó Sí pegó Quédale rápido Peter Sí Mira Tengo que clickear rápido Mira Como está tratando De quemarte el tiempo Está quemando Su propio tiempo También cabrón Y ahora tú vas a quemar Menos tiempo Porque lo estás haciendo rápido Es tu último lanzal Así que Era obvio Era obvio Era obvio Que se ve en esa Dos minutos Se me hizo muy Muy rara Esa play Que hizo Híjole Con el tiempo Que queda Más el sueño No Ya no alcanzan A pegarse Esos dos Si procuras Pero gano por porcentaje De HP Puedo hacer yo Debojas a Tú dale rápido Dale rápido Lo que quieras Dale rápido Dale rápido Y debojas a Palkia Y protégete con Kali Rex Dale dale ya Ya No pierdas tiempo Ahorita no puedes perder Tiempo Ahí lo va Te quiere debilitarlo Para tener más HP Que tú El drag se despertó Se despertó Se despertó Se despertó Se despertó Se despertó Si México está despierto Cabrones Cabrones México está despierto Cabrones Que no se despierte El Palkia Por favor Que no se despierte El Palkia Que no se despierte El Palkia Igual tengo a Sash Ahí se despertó Híjole Un minuto No creo que lo aguante El Palkia No lo va a aguantar Ahí está Mierda Cabrones Y Pepe No la ganaba Que dura Cabrones Toda esta pelea Demasiado buena Ganaste Porque choqueó El güey Dios mío Qué buena La cagó Hubo dos turnos Que no usó Él debió Usar bola de polen Spora En vez de bola de polen Varias veces No Creo que la mayor Cagada que hizo 50 bits De Tortug Dice mis felicitaciones Al chef Creo que la mayor Cagada que hizo Fue cuando Usó la bola de polen Güey Y tenía el incinerador Al lado Por eso Debió curar Sin error Debió curar Sin error Ese fue El mayor error En mi opinión Que hizo Y después Hubo otra Carabaza Pero Por eso fue Que yo me saqué De pedo Cuando dije Usó bola de polen Pero lo usó Para herirte a ti En vez de curar Al aliado No supo aprovechar Bien sus turnos Su plan Era ganar Por tiempo Y yo pensé Que el trigger Lo iba a meter Desde hace 20 turnos No sé por qué No lo hizo Desde antes Es que se desesperó Pensaba que Ya iba a ganar Por Timestand Si probablemente Si es probable Que haya creído Que iba a ganar Por Timestand Dice Martín Y decían Que ya estaba Perdida la partida Pues si hubiera jugado El otro bien Si se lo llevaba Al Peter Literal El pinche Calirra Escalan Ambulance But not for me Ay wey Dice Acordate Ni sabía Que bola de polen Cura Tal vez Tal vez Mira mira Casi en ultra Ball Uy ya llegaste Hasta donde Te dejan Cuando eres master Wey Si mi homie Ya casi llegas Un pro ya Unas 6 victoritas Más y ya Wey Ya Ya Y wey Estoy pelado No sé si seguir usando Este mismo equipo O cambiar Como tú quieras Quieres usar El queso El del secrón Si quieres No sé En este rango Ya creo que sería Menos viable O quien sabe Aquí te encuentras De todo Dejame publicar En twitter La captura Del Del equipo De ibis Bien Vamos a la Marcha Del Sonora Grill En marcha No sé si sea real O no Pero Pero el Sonora Grill ¿Qué era? No entendí Es un restaurante Es un restaurante Que te clasifica Ya Según tu color de piel O sea es mierda Hipster Y white No es un restaurante Era un restaurante Caro Fino Pero si tú ibas Con tono humilde Te mandaban Al estacionamiento Así No No al estacionamiento Pero digamos Que tenían secciones Tenían sus secciones Y ellos las disfrazaban Que eras De la sección Gandhi Lo Oye Este Y ya salieron Los personas Riquillas De TES Clara A defender El restaurante Ay wey Como Lucito comunica Cuando fue a ver Nuevo Orden Que la gente hizo un meme Diciendo A este wey Le va a encantar esta película Y luego si Pasó Y ya Digo No sé si es meme o no Pero están diciendo Te invitamos a la marcha Y ponen la foto De los weyes Que están tuiteando Defendiendo Al restaurante Y están con Una foto Con Era una doña Que dice Yo fui al Sonora Grill Y el servicio es excelente Jamás me discriminaron Solamente la gente Se queja Y esto es Racismo inverso Que re No wey Me encanta cuando dicen Es gente re sentida Necesito pensar A ver a ver Cállense 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 Pensar en qué No sé con qué abrir Ni Miku no Ni Miku no wey No Eh Me gusta cualquier cosa Que tenga mucha velocidad Como Binazor O Seismito Cualquiera de los dos Para abrir Seismito tiene más speed No me gusta más Binazor Me gusta más Binazor Porque él tiene Rilabum Podrías dejar el Torkoal En la back Y hacer el reemplazo Y entrar con algo como Ay no sé wey Kyogre Y en la back Torkoal Y el cuarto Kyrex tal vez Porque tendrías así como Deshacerte de Rilabum Y Kyogre se deshace de ahí Sin error Nada más que no juegues muy obvio Porque estaría raro Empezar Kyogre Vino De hecho empecé Kyogre Vino Eso no es tan obvio No pero El obvio El Switch Wey Bueno vamos a ver si el Switch Está fácil aquí Que tiene el enemigo Que no vi Estaba publicando la cosa Esta Tenía un Acazo Pancho Ah mira Te puede meter Te puede hacer Viento Afin Te puede hacer Tunder Wave No creo que tenga Viento Afin De hecho a ver Checa el equipo Para ver si es físico Ese Tundurus Tundurus Te puede hacer Huracán Porque Digo Vendaval Porque hay lluvia De hecho Eso es muy coherente Que haga Vendaval O Trueno Pensado Probable que sea físico Podría ser cualquiera Creo que la play Es hacerlo Dynamax Albinasor Puedes atacar al Binu O sea Al Weather Ball Al Tundurus Al que te preocupe más Deme preocupa más El Tundurus Y cambia A este wey Por Tor ¿Cuál es el Tundurus? No No es tan seguro Cambiarlo ¿Verdad? Salpica ¿Tienes Scar? Si soy Scar Yo creo que si Me ando sacando a Lo retiró Por encima ¿Qué hiciste con Binasor? Si lo hice con Binasor No pero con Binasor ¿Qué hiciste? ¿Planta? Planta ¿Qué hiciste con Binasor? ¿Qué hiciste con Binasor? ¿Qué hiciste con Binasor? ¿Me oyen? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué hiciste con Binasor? Voy a iniciar esto de nuevo Porque se está poniendo raro Ok Ah Es soporte Ok Bueno no No es tan malo No es tan malo No es tan malo Se agradece el daño Y le pongo daño residual Va a tener daño residual Tiene a Kyogre en la back ¿Qué más puede tener entonces? Tengo a Torko en la back Para poder hacer este gigafuego Y matar a este güey Sí, sí, sí No creo que él te lo cambie No verdad No creo que lo vaya a cambiar Yo creo que él tiene que atacar con su chango Aunque él puede leer Que yo tengo en la back A este güey Y al otro para A ver Usa lo que dices tú Max Y ataque ese Que se va a hacer de fuego al chango Y cambiar a Torko O a Torko Hazlo Pero ¿Quién más puede tener en su equipo él? El cuarto va a ser el Shadow Tienes que conservar ese control de la velocidad ¿De quién? De Binasor O sea, sí cambio o no cambio Sí, cambia, cambia Pero Hay que cuidar a ese Torko Hay que cuidar al Torko Y al Binasor Porque si no Te va a sweepear el Calyrex Él no cambió aparentemente Eso era obvio Eso era obvio Eso era obvio Pero es probable que sea suficiente Que te impulso Sí, está bien Sí Está bien Vamos a ver si es suficiente Aunque puede ser a Saulvest Güey Sí, es a Saulvest Ok Él te va a cambiar a Kyogre En este turno Usa Jigaliana No sé si hacer la predicta Usar Jigalianas en el Chang'o Porque él va a querer conservar al Chang'o Y a este güey Usa bostezo en En ese güey puede ser Por si cambia a ese güey También puede ser que deje al Chang'o Pero cambia También te iba a decir Que le dieras este bostezo al Chang'o Para cualquier Switch Porque él obviamente va a querer conservar al Chang'o O sea, va a hacer un Switch ahorita él Sí Es muy probable Entonces Entonces Igual el bostezo está bien en el Tundurus Pero Ah Danza lluvia Pero Pero tiene algo que hacer ahorita Con la danza lluvia No sé Quitarme el clima Clima de Ah Hacer que no le pegue con el de fuego Claro Sí, sí, sí Pero Ya cambia el torque No puedes dejar que se muera Pasó algo raro güey Con mi PC O sea, el monitor se puso negro Empezó a sonar todo ¿Qué pedo? Sí ¿Primera vez que pasa? ¿Cómo anda el voltaje de tu casa? Pues normal, supongo Y tengo un protector de voltaje Ah Sí, es que esas madrid Porque lo que me cuentas Eso puede ser de voltaje ¿Le hago somnífero al Tundurus? Inténtalo Porque el otro es bostezo Para castigar el Switch Ajá Y cambia al Torque Yo creo que él va a intentar cambiar a su Tundurus ¿No? Probable ¿Por qué, en cambio, Kayogre? No, Kayogre es muy risky, la verdad Y muy obvio, también Muy obvio El contexto de esta pelea ¿Cómo va la cosa? Pilarón, dice si no viste los cables a Chedermain No No he hecho nada No he tocado nada Va a explotar Ojalá y no me jodan Editando al rato Quiero ver si termino de editar hoy Para susto Ok Vamos a tener que cambiar este Binazor después Ah, te bajó la velocidad Ok, no es gran cosa Eh, igual se duerme al final del turno Era por un posible Era más para castigarlo, ajá Ok, ok A ver Dígalo Se ha portado mal ¿Puedo reemplazar a Torkoel otra vez? Supongo Quedarme con Binazor Cambia el Binazor A Binazor por Torkoel para meter sold Cambia el Binazor por Torkoel Como te bajó la speed Tu switch va a ir al final Y ataca con Lanza Glacial Lanza Glacial A ver si hace doble KO Eh, no, no va a ser doble KO No creo que deje a los dos ahí No, si va a ser doble Si no cambia Es doble KO No hay trick o ni nada, ¿verdad? No Ok ¿Quiere el free switch? ¿Quiere el free switch? Tal vez Pero doble ¿Tiene YouTube? Mira, si los dejó Si los dejó Si los dejó Pero tiene YouTube El Rilaboom Si tiene YouTube Ah, mira, si tiene YouTube No los dejó Es que no se iba a arriesgar Un doble relicho blanco Tampoco Uy, se va a comer un Lanza Con Ay Se va a comer un Lanza Ese si se va a castigar Bien feo el que entre Pero no creo que le haga Tanto daño Si cambia a Kyogre Kyogre Bueno, se va a comer Un daño neutro Básicamente El Kyogre Daño es daño Sí, dice Kyogre Mira, sí, sí ¿Por qué? ¿Qué haces eso? Ha de ser sash Ha de ser sash Ha de ser sash ¿Pero por qué no lo metes limpio? Si es sash ¿Qué está haciendo este güey? ¿Por qué su hizo? Uy, si es sash Si es sash Pero Aún así está rara la play Acaba de gastar la sash Por nada No, bueno Te puede ganar aún así Sí, sí, sí Ajá Este El Torpo lo tienes Es un tocado, ¿verdad? Ajá Queda menos de la mitad A ver Tiene free switch A Rillabum Para meterte fake out O tiene también A este Kyogre Para quitarme el clima Si quiero meter a Binazor Ajá Lo cambió justo a tiempo El Ajá Porque ahora tiene fake out Con Rillabum No, para poner el campo Se refiere Pepe También Ok Él está conservando Muy bien su Rillabum Porque sabe que es Su win condition Contra tu Kyogre No tienes nada de prioridad Para ese güey, ¿verdad? No, ya no sobrevivo Nada de su Calyrex El Kyogre y el Calyrex Con Water Spout Y con Aurel's Spectre Ya me cogieron a los dos A ver, a ver, a ver Cambia Torquall Yo digo que Sacrifiques a Kyogre Para invocar Y protejas a Calyrex Porque es Scarfer Si los Llegas a sobrevivir Este Tienes ventaja del Del Scar Si los llegas a sobrevivir Lo que te lance Pero como es Scarfer No tienes mucho bulk Si te mata Kyogre Puedes meter a Torquall Y luego Aprovechar el Sol Para meter a Binazor Ese era obvio Y sigue Orbes Spectrex Ahorita Espérate Se movió primero su Kyogre No Porque yo este Cambié Se movió primero su Kyogre Ah, es Scarf Es Scarf Su Kyogre Híjole Híjole wey Entonces Es Spear Tie Wey Se reviste A ver A ver Ay wey Esto está Esa está cabrón Es un Spear Tie Aquí, sí La muerte a Kyogre Hubiera estado bien de hecho Porque estaba free switch Estaba free switch a Torquall Este Y metí a Sol de ese modo Pulso Puedes fallar Puedes usar rayo hielo al slot de Kyogrex Aprovechando que des Scar Si es que te deja pegar Speed Die Y el Kyogrex Usa algo con Kyogrex Lanza Glaciar O Fuerza Kina O Fuerza Kina Tal vez Lo que podría Bueno Ah, protegió Protegió Híjole También puse el redshot Ay es que Esta era una raid Esta era una raid Y no tenías tiempo ya Para que lo pensáramos más Ouch GG Este Tienes todavía Digo los otros dos ¿Verdad? Si Bueno Ahora metes Sol Tienes el lead de Sol Ahora Eh Otras menos te ganó La Spirit Die Y aquel güey Binazor En Sol ¿Supera o no A Kyogrex Sash? Digo Eh Scar El Binuzol Si Aquí le está atorado En salpicar Pero es que Tengo que sacarme A ese A ese Kali-Rex El problema El problema El problema El problema es que Kyogre está full HP Y el salpicar está potente Pero tienes que sacarte Sí o sí a Kali-Rex Podría ser Estall Estallido Intentar dormir a Kyogre No Estallido no hace nada Yo Yo digo por Que digo por Kyogre Meteorobola Al Kali-Rex Y dejar al Pancho Que eso ahí Con vos Es que el que va a cambiar El que va a cambiar Él Es a Kyogre Güey Sí Este Yo diría Yo diría que Bostezo a Kyogre No De hecho Estallido no es tan mal La idea Porque vas a pegar Porque doble Pega doble Exacto Y hacerle Meteorobola Al Kali-Rex Al Kali-Rex Sí A ese slot Por si cambia A Rila-Boom En ese lugar Que no lo creo Ah va a cambiar a ese Güey Ahí está Así te deshaces De Kyogre Lo hiciste bien Fanta Este Todavía No me confío Porque me da cosita No De hecho Creo que lo perdiste Esto a la larga Pero vamos a hacer Lo mejor que se pueda Se protegió Intentó hacer una doble Era obvio La doble protect No No tan obvio Pero sí era lo mejor Es que era lo mejor Así podía garantizar Con fake out Este El siguiente Bueno Ok Bostezo sigue ahorita De hecho A mí me gustaba Más Estallido No hiciste Ay güey Yo pensé que agarraste Estallido 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 Porque yo quería Sacarme a ese güey De ahí Eh ¿De qué estás hablando Peter? ¿Con estallido ¿Con estallido De qué? ¿Con estallido Se moría? Estallido Se moría Era single target Era single target Se moría De estallido Peter De estallido Se moría Era estallido Era single target Con el HP Con el HP Que le quedaba Con el single target Con el sol Y con el stab Y con el objeto Si se moría Y es que además Peter Además piénsalo ¿Para qué lo vas a dormir Si no tienes protec en Binazor? No te sirve de absolutamente nada Él tiene fakeout Ni modo Te regalaste fakeout Ay sí ¿Binazor no tiene protec? No Híjole Ya valió Ya dormíndete Ya la choqueaste Ya valió Matabas a Rillabum Cayugre ya vimos Que es Scarf En ese sentido Cayugre tiene que decidir Si usa ataque agua O hielo Para deshacerse de quién Chales Estaba ganada ya No ganada Ganada Pero tenías oportunidad Con Si usabas estallido Muy buena oportunidad Pero ni modo No se le va a quitar lo muerto Bueno Era la siguiente Es que yo quería dormir A este güey Para Según Futuro Pero Sí Pero es que Ya no había futuro Porque no tienes protec en Binazor Si te podrías deshacer de él A lo mejor era deshacerse de él Si siempre que te puedas deshacer de uno Hazlo No lo duermas Sí o sea Está mejor que esté dormido Para siempre Si es que así Si no estaba Rillabum Te digo Ya el Cayugre Tiene que decidir Qué va a hacer En qué se va a bloquear Pues sí De hecho Me cagué Mira Es lección aprendida Vaya A futuro Ya es un error Que no volvés a cometer Tal vez Porque luego Si pasa que uno Cae de nuevo Y ya te van a bajar Híjoles Hasta dos De Master Güey De Ultra Bueno Está uno de Ultra A un rango Pero Son como tres victorias Esas encadenadas Son cuatro Creo Ay 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 O tres No creo que son tres No me acuerdo La verdad No me acuerdo A veces es más A veces es menos Nunca entendí bien Cómo son Yo he llegado invicto A Master Pero no me acuerdo Nunca las he contado bien Creo que son seis o siete A ver Es Es Calyrex Quizás Quizás se han Te serviría el queso De hecho El queso Lo único que te preocupa aquí Es el Tailwind Sí Se puede joder Se puede joder eso O podría ser Dynamax Es que también Bueno Marcos Resumidamente Este combate Se ha perdido Por fallos tontos Como el del Stylinder Y no haberle hecho Trueno a Kyogre Kyogre Pensé en hacerle Trueno a Kyogre Pero No creo que el de Trueno haya sido Tan fallo Porque también Tiene que sacarse Al Calyrex Le tenía que sacar A Calyrex No apuntarle a Calyrex Me iba a condenar A futuro Sí Este El queso Pero También puede ser Trick Romet Porque él No, pero no Te da tiempo de cambiar Torco Métale Torco A ver No Ay Quería Can Bueno Ya ni Me salió un dibujo De Joline En bikini En twitter Le daría like Pero No quiero que todo el mundo Se entere de que ando caliente Lol Ya lo acabas de decir En directo Frente a 672 personas Oh no 38 638 Están diciendo Furra Joline 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 Bueno Los humanos Son animales Con pelo Así que Y somos Y somos De sangre caliente No sé Qué Flea hacer aquí Onda Nomás Así le afecta A pesar de que sea tierra Este güey Verdad Ah no Es físico Es físico Supongo que lo mejor sería bote De hecho también Como es combinación con Zacian Es probable que este sí sea físico No estaba pensando bote al caballo No estaba pensando bote al caballo Supongo Para tener más velocidad Salp Y salpicar 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 Bueno haz esto Haz eso Lo que yo creo que va a querer hacer es hacer Max a Tondurus Usar Max y Ciclone y aumentar la speed a su Cali Rex A ver Pero usa la ventaja de la velocidad que tienes ahorita Qué pedo a quién están matando No sé Están martillando al final No sé Están aplaudiendo porque juegan bien chiquito No Desde la otra habitación Sí Deben estar orgullosos Bien Peter Estás muy bien Peter 360 de HP A ver a quién es el Dynamo A ver si se cumple lo que dijo Pepe Vamos Peter Vamos Peter Tú puedes Ah mira sí Sí lo hizo Sí yo creo que sí había que hacer Lo que dijo Pepe Max a Tondurus Para velocidad Aunque igual tú tienes más Pero sí No hay pedo Aprovecha tú Que tienes la ventaja de speed Ajá Ahora le metes un rico salpicar Y se muere su Cali Güey sacaron figura de Annie Uy a verla güey ¿Tiene Tula? ¿Quién? Ah la de Attack on Titan No sé quién es ¿Es la rubia no? Sí No debe ser de League of Legends Ah Yo sé que yo sé No no es de League of Legends güey Por No No es la de League of Legends Pero si tiene Tula Si tiene Tula o no 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 tiene Tula El Attack on Titan Como que hay un chingo de rubios ¿No? Sí hay muchos Supongo que reemplazo al Uy Sly4 Se va a morir ya Se va a morir el siguiente turno Pero a ver Vamos a ver que Es mejor Saca ese güey Ay sí Es cierto que con el salpicar Ya no va a hacer nada Vamos a ver que saca el Y a ver si lo Sacián Sí mejor Supongo que lo mejor sería Maxi Tierra Ese Sacián ¿No? Es probable que use Protect La jugada óptima que él puede hacer Es usar Maxi Ciclón Y proteger a Sacián Es muy probable que lo proteja güey Yo creo que mejor sacrifica a Saciogre Y yo digo que A ver Maxi Ciclón Y darle speed a uno que tengas tú También ¿Qué tienes en la vaca? Venuson Lo tienes saciado Es que me gustaría tener a Cayogre Para Revenge Killer Más tarde Yo creo que lo mejor sería Maxi Ciclón A su Tundurus este Yo le diría a Maxi Ciclón A la Sacián ¿Eh? Ya, ya, ya no te da tiempo Dale, dale, dale Ya no te da tiempo El Tundurus va a morir como sea Pero Sí No, tampoco es mala prueba Que tú dices A ver Es que ya sí evito Que le dé el Maxi Ciclón Este güey A su Sacián No se protegió Sí, lo evitas Pero lo que yo me refería Es de que él también pudo haberse dado Maxi Ciclón Ahí También Era probable, pero mira Eso es buena observación Que debiera haber pudo Este Pero él pudo haber maxeado Él pudo haber protegido a Sacián Y usar Maxi Ciclón Pero no lo hizo Te lo evitaste de cualquier forma Ahora seguramente hace Tajo Supremo Sí Sí Spaudiendo omites la habilidad Te va a doler Te va a doler ¿Cuántos turnos de lluvia te quedan? Eh, tres Solo han pasado dos turnos del combate Ok Todavía hay lluvia Y estás amando de Spear Incinero XB Último Pokémon es Incinero Ahora esa intimidación no sirvió de nada Pues déjala Vina por ahí De hecho Sí me sirve Porque Yo soy físico Ah, el tuyo es físico Es cierto, es cierto, es cierto Este Es que si va a 6 mitos Pienso que es especial Más que físico Maxi Temblor A su Sacián Desaster es Sacián ya No lo voy a matar Aunque es probable No, no lo matas No lo matas Yo diría que te deshieras Es que no sé Te puedes deshacer del Incinero Ya Haciendo del Maxi Chorro Maxi Chorro Al Incinero Y trata de dominar a Sacián Ajá Pues sí Este, si no me targetea Además eres Sash Ajá, soy Sash Y lo que Yo creo que me va a hacer fake out A este, ajá Al Binazor A Binazor, sí Ajá, eso era Y ahora te va a intentar hacer Esta indomita a Sacián Dajo Supremo Dajo Supremo a Binazor Para que no duerma Ajá, sí, eso A Binazor Ahí está Ahí está Es que mi lógica Es deshacerte de Incinero Para forzar el El 1 contra 2 Ajá Ahí le va a pegar al Binazor De seguro O al Dynamax Si es medio mencito Sí, te quiere deshacer De tu Dynamax Tal vez A ver qué tal Sí lo hizo Esa es la amenaza ofensiva Que tienes ahorita Ya, chingatelo De hecho siento que es la buena play Porque el Somnifero puede fallar realmente Y el Pulso Primigenio también Y el Pulso Primigenio también Así que él hizo la buena play De hecho ahí Bueno Pero bueno, dale a ver qué tal Pulso Primigenio y Somnifero A ver si no falla O Trueno hubiera sido mejor O te quieres ir por tierra viva O sí Digo, es cierto Pulso Primigenio no Trueno Sí te conviene más La neta Por la precisión A ver cuántos turnos me quedan De lluvia Que no quiero Dos Dos Trueno Intentar Tierra viva Supongo Así lo obligo A escoge a uno ¿Cuál es tu último? ¿Cuál es tu último Pokémon? O puedes dormir Tomnifero Sí, vamos a intentar Tomnifero siento que es mejor Intentar dormir en caso de O sea, puede fallar Pero siento que es mejor opción Que como se le va a doler el Trueno No tanto, pero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya Ya No tiene nada que hacer Ya, ahí está Ya está Hay que no puedo cambiar de ataque Sí pasa No, güey, llueve hojas mejor Respect ¿Qué vienen? Trueno La chica La chica Listo Joder, buena polla Y buena play ¿Sacian si se mata de un golpe a Calyrex? Sí De un tajo supremo, sí Sí De Sacian, güey ¿Saben de qué me acabo de acordar? Ajá De esa vez hace dos años que No sé quién de ustedes, hijos de su madre Pasó Una Sacian antropomórfica Bien mamada y tetona Pero como con el Con el típico bikini de batalla Vaya Y yo estaba usando mi celular Y creo que Mi hermana vio eso Curro Curro No tengo ni idea de quién fue Fue Niddy No fui yo Híjole, qué vergüenza Güey, no mames La pusieron de 30 años A la ANI aquí, güey No mames Reggie Drago Primera vez aquí Primera vez en el chat, no Dime que no son de las de limón y cebolla Esas de crema de este, güey Ah, qué guay Esas son las mejores, güey Las de cebolla Pues no sé qué No De crema de cebolla Crema de cebolla Esas son Son esas, lol Esas son las mejores, güey De lejos Me gustan más las de pizza Y las de... Las de pizza están buenas Y las adobadas Oye, Pepe Sismito es más rápido Que el Ray DL aquí Pues duplica la speed Creo que sí Ya no confíes en mí, güey Ya, ya te traicione Yo siento que sería Lo más óptimo Pues dale Ya, apura fe Teletron también es buena opción Pero... El Juanfer El Juanfer que tiene La habilidad es la mega Nomás, ¿verdad? Bueno, puedo cambiar rápido A TR Pero bueno, ya no Tendrá que ser Cuando lo mencione Dale así A ver Me saca de onda Que mandes a Binazor Es que a quién más mando A Torko Ni Mikyu No sé Pues Torko Al con Bin Perdón Torko al con Calyrex O Torko al con Binaz Lo malo es que mi Caly no tiene Treadron Treadron Ajá Ay no, ya GG Estoy el Win, ¿no? Sí, estoy el Win Bueno, empaquen sus maletas Yo debería hacer eso, la verdad Yo mañana la... Ya empecé, ya empecé a empacar Yo mañana la voy a hacer Sí, mañana, mañana la termino Creo que tengo que... Te lavar... Tengo que lavar algo de ropa antes de... Lo más conveniente sería así hacer Maxi Ciclón, supongo, ¿no? Maxi Ciclón, Alcalirrex, yo creo Porque va a ser Sash y salpicar Si te crees que salpicar no sea mejor pulso Es que siento que ya me va a bajar él por el Tailwind Ah, eso es cierto Va a meter Tailwind Métele pulso Yo hoy lavé mis tenis, güey Raro, sería que no hiciera Tailwind Yo mañana... Así como son, güey, ya quién sabe Yo mañana voy a procurar sacarme un par de pares Uno para caminar a la verga Y otro para vestir por facho Porque ya los que tengo ya no están Te chan Y yo soy un... Es un formato de singulares, ¿no? Ese llega el otro mes Sí Ay Ese es en septiembre El día de molestar año Eso ya pasó Es el 15 de junio Pero está bien, está bien No hay pedo Ah, sí, sí Es el 15 de junio Es el día de molestar año Espero que no falle el... Va a fallar y lo sabes, güey Detesto pulso por mi genio, cabrón Échale un, güey ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojito! Hubo fe De hecho, me gusta más que el Tornadus esté vivo No le das el switch Uy, es Citrus O algo así Es Citrus Es Citrus Sí, es Citrus Qué raro No sé, con tanto Kali Rex Ya no se ven vallas Pensé que era asacheado, siéndote honesto Para asegurarse de meter el viento No, no, era más probable que fuera asacheado el Kali Rex De hecho, los genios estos es más óptimo Llevarlos con vallas A veces, muchas veces Ahora es un propio Kallogre ¿Qué hiciste el turno anterior, Maxi-Ciclón? Maxi-Ciclón Maxi-Ciclón ¿Hora? Maxi-Ciclón al Kallogre, supongo, ¿no? Tienes la Speed de tu lado y podrías intentar otro pulso primigenio Él tiene Tailwind, Maxi-Flora No sé si se da que yo Maxi-Flora, la verdad Yo creo que mejor otro Maxi-Ciclón al Kallogre Sí, para Camarra Y otro pulso primigenio Esperando que no falle, vaya Yo creo que va a ser Gigamax, Dynamax a su... Ajá Ajá, no le vas a matar de todas formas, sí Sí, no ¿Me das fitness? No son papas Imagina El viernes El viernes, creo, por favor Güey, pincheada Son como no se fijó bien en la fecha Ay Mira, lo bueno es que fue nomás un pinche... Un día, nada más Un día, ajá Y ni siquiera perdió todo el día, güey Nomás perdió de medio día No, él está en la tarde No, sí, perdió todo el día Ah, sí, es cierto El plan de activa es que... Ay, chale Y era el target malo Viento-hielo Qué bueno que es este Maxi-Ciclón Yo creo que ya me mata a mi... Si es mi Toad, ¿no? Con el Maxi-Chorro ¿Maxi-Tormenta? Ok El Calle-Ogre, sí Ok ¿Qué tienes en la back? Vinasor Mmm... ¿Y qué más? Torquad ¿Y Calyrex? Te mando a Calle-Ogrex Ok Ay, esto está... Mmm... Si mandas a Vinas o el Calle-Ogre Te puede hacer una Maxi-Helada Eres Sash, pero te va a usar viento afín Te da un viento hielo, que diga También Alirex Protect y Maxi... Y Maxi-Ciclón O Maxi- ¿Cuánto de salud se quedó el Calle-Ogre? O Maxi-Flora Mira, al Calle-Ogre, a ver cuánto... Quiero ver cuánto de salud tiene para ver si combina el Maxi-Flora Se quedó un poquito arriba en la mitad ¿Quieres que sea K-Yo, güey? No estoy seguro del K-Yo, la verdad Es que no tiene staff ¿Cuánta potencia tiene tu Maxi-Flora? Es de 150 Ya no tiene Tailwind este güey ahorita Tiene que ponerlo a huevo Sigue 150, revisa, a ver 140 Igual es mucho Tal vez sí haga el K-Yo Ay, con la vida, espera Eh, pues intenta, lo que no arriesga, no gana Estaba pensando en hacer Lanza Glacial para confirmar Y Lanza Glacial, pues sí, dale Sí, te chingas el Tornado Porque ese güey tiene que ser Tailwind No hizo Tailwind No hizo Tailwind No hizo Tailwind Sí, fue que yo, buena Ahí está Está bien para futuras referencias Me gusta hacer eso para... Ah, esto sirve mal No estaba full HP No es tan fácil saberlo No, pero sí, para tampear en eso En eso rango Ajá Qué raro, la verdad Qué tonto Hoy viene Tailwind A Carry Rex Que no La verdad es que era mejor opción Mmm ¿Qué te iba a decir, Manny? Te queda un turno de lluvia, ¿no? Creo Relincho Relincho Ya, eso es GG Yo creo No, güey, aquí viene el sweepeador de pibes Yo lo sirveo, pibes Es que tú eras Calyrex y yo era el caballo, güey No, es Regidrago Regidrago ya valió, men Es que hablamos a la vez, banda Porque yo era el caballo Y ni vi era Calyrex Ajá Había algo chido que se sea con Regidrago Pero no me acuerdo ya de lo que era Eh, pues eso es su característico ¿Qué hacía eso? Que ni me acuerdo, la verdad Era un láser Era un láser dragona Pero dragón Es salpicar dragón Ah, mira, y dragón energía Ya te ganó, ya te ganó ese scar Ya, bríndete Ahorita, espérate Qué cabeza de Charizard Güey, cómo es que ese movimiento es tan potente Te pega la doble target Y el de pinche Kyuren Puede fallar y carga dos turnos Es lo que vi A ver, estudiado Yo desde que vi el equipo Ya sabía lo que iba a ser ese Regidrago Usan Tailwind Y luego el Regidrago Así de ganas la speed Y desintegras muchas cosas Incluso Dynamax Ya con el salpicar dragón, ¿no? Con el salpicar dragón Pero el problema es que no es tan consistente Vaya Está divertido y eso Por cierto, Peter Tú sabías, ¿no? Que me pasó lo de Lo que le pasó a el Hudson Ahorita Me pasó una vez Cuando fui a hacer justamente Su conferencia Yo Me dijeron No, pues vienes a hacer la conferencia Y al otro día Te compramos tu monete Para que te vayas a A las 12 del día ¿No? Y yo Ah, no, pues sí, chingón Y estando allá, güey Ya están No, no, no es cierto Creo que en el viaje Algo así Me di cuenta Que me lo compraron Para las 12 Pero de la noche, güey De ese mismo día que llegaba Ay No Y les tuve que decir Y le dice No, pues es que El boleto dice que me tengo que regresar A En la noche Ay, es que Pensamos que te lo compramos Para la tarde Y yo dice No, pues aquí dice que no Y pues gastaron en En el hotel, güey Y estuve ahí Estuve como dos horas En el pinche hotel Nada más Chale, güey Qué mal Así como tú fuiste Así como llegaste Te fuiste Sí, casi, casi, cabrón Y ahorita Curiosamente Le pasó al pinche Hudson Curioso, ¿no? ¿Qué te parece eso? ¿Sexual? Sí Ah, si le vas a dar otra ¿Cómo que va a ser la última y ya, no? Yo pensé que la de ahora iba a ser la última No, esta más y ya lo dejamos Por cierto, nigga Entonces el miércoles Sí vamos a hacer esto ¿Este desmadre? ¿Qué desmadre? Las peleas Ah, no creo que me dé tiempo De practicar ni nada Pero si quieren, hagámoslo Pues a nadie le va a dar tiempo Yo agarraré un equipo Cualquiera que ve y ya Pues es más que nada Para mamar Y despedir esto Sí Coco y Electric Buyer ¿Qué es esto? Uy, el Fanta Pero sí, mira yo Buyer's Rising Voltage Yo soy el queso, ¿no? Buyer's Rising Voltage Güey, ese lead que yo inventé, güey No lo inventaste tú, güey Medio Mundo lo estaba intentando Cabrón No, güey, yo sí la inventé Cállate la verga Yo lo inventé desde Sol ¿Qué habilidad es la de? El Electric Buyer Electromotor La que si lo pegan con un ataque eléctrico Le sube la velocidad Le va a usar descarga Le va a usar descarga El eléctrico Ajá, va a usar descarga Y lo más seguro es que el Electric Buyer Lo haga a la... Yo digo que inicias con el Quesillo de 6.0 Sí, el Quesillo es mejor, güey Porque él va a querer Hacer su control Todo el de velocidad Mientras hace daño Es lo que yo tenía Torkul es bueno para Zacian Torkul Me gusta así ¿Así? Así, así Ay, pero espérate No tienes Protec en Kyogre Bueno, está bien Ya ni pedo Sí, como está llegado La onda, ¿ver? La onda es ver Qué intel tiene Electribuyer Sí, a ver qué tiene Me saca de una Que hay varios güeyes Que juegan con un solo Legendario mayor Sí Sí, la neta sí Se les olvidó Bueno, es que a veces Tampoco es que puedas meter En muchas Composiciones a huevo Ay, sí Como a No Halloween Seguramente va a meter Pantalla y ¿Qué va a ser el pinche Togekiss Maxi Ciclón? ¿Follow me? Pégale, por si acaso ¿Follow me o Maxi Ciclón? Una de las dos Yo digo que Maxi Me da miedo que tenga Thunder Wave Y me joda mi Pancho Que eso Maxi Ciclón y Al Togekiss Y salpicar, supongo Yo creo que es lo más Óptimo eso Sí, desastre ese pinche Togekiss, güey Porque este me lo que va a hacer Es meter una pantalla También puede ser El Truco El Brims, no Dice por Ah, te quiero meter la bola La bola Disculpen mi ignorancia De que fue la conferencia Que dio Pepe Ah, es que Pepe es artista Habla, habla La plática Sí, también No iba a ser el chiste No iba a ser el chiste Pero me quedé callado Porque sabía que lo iban a hacer Ustedes De cómo de ponerle Tulas a las Wives Parece que sí Lo va a hacer Maxi Ciclón No quería hacer Maxi Ciclón Y alguna pantalla Ay, güey En Pokéball Y no es normal Bienvenidos a Festival Crítico Ah, aquí se lleva Togekiss Crítico Y no pone el Dichard No, ya no sé Togekiss Ah, ya no sé Ah, ya Pero este gozo A mí sí me cagaba La verdad Lo usaban en series Nueve Onda Trueno Híjole, si te la aplicó Si te la aplicó Hay que rezar Eh, me imaginaba eso Como no puede Al otro target Pero bueno Igual Maxi Ciclón Es muy bulky este, güey Sí Demasiado De hecho Híjole, si te paralizas Ya cagaste De hecho Si se queda inmobilizado Ya Más el daño Que te va a hacer Que te va a mermar El Salpicar Uy Sí, Maxi Ciclón No era obvio Yo creo que cambies A Kyogre, ¿no? Kyogre por Si te llevaste a Torkov Eh, sí Y al Calyrex En el Spectral Recombinan más Calyrex, ¿no? Siento yo Yo creo que sí Para el daño que él tiene Ahora mismo sí Yo digo ¿A quién me saco? Al Togex o al Yo siento que al Togex, ¿no? El Togex, ¿por qué no te va a hacer Onda Trueno en el slot de Kyogre? Ajá Sí, siento que ahorita Togex, ¿no? Porque lo que sí va a hacer Es que te va a meter una pantalla Ajá ¿Y después qué hace? ¿Choque anímico? Te dije que debiste Llevar al E-Spy Un con cinco colmillos Nerviosismo Estoy nervioso Pantalla, ahí está De luz, ¿estás? Sí, me entiendo Pantalla de luz No te importa Eres físico No sé si sea que yo, güey Sí, es que yo Es que se le está Vida lluvia, güey Sí, lo sé, lo sé, lo sé Pero Me da miedo el mundo Que tiene Para que se usara LOL Es incomprensible El miedo, la neta Vete, ¿te gustas? No pichis, es mi todo, güey Está bueno el combo Era de los primeros Que se usaban Sí, a inicios de series 12 Sí se usaba A mí me gustaba Topeó en un torneo Topeó el sismo Antes de que fuera popular No sé qué hacer ahora Haciéndoles honesto Mivi, el juego de cartas No cuento Proteger, supongo Al Kali, ¿no? Y tratar de hacerle Maxi-Temblor a Zacian Tengo Tiene Checa la back Checa su back No tiene nada Ay, es que tiene Dudo mucho Dudo mucho que ya se haya ido Con el coco y el electric Para el otro Tiene que ser Landorus Tiene que ser Landorus Le hago a Zacian Supongo Inténtalo Yo digo que le hagas Maxi-Chorro, güey Porque si cambia a Landorus Maxi-Chorro sabía que yo El problema es si se protege Se lo puede inmunizar con Landorus El Maxi-Temblor ¿Crees que el Maxi-Chorro Mate a Zacian? Bajo lluvia es probable Sí, porque Y si cambia a Landorus Pues Un putazo también Que se yo Ya se rendió Y eso que no estaba perdido La verdad para mí No, él podía hacer algo más Pero sí, güey A mí desde la época De blanco y negro Zacian-Temblor me gustaba Pero el problema es que Existe Samurro De la misma región Samurro está muy cool No, sí En la época del TSG Hijo, el pinche Zacian-Temblor estaba bueno No, güey Si hubiera usado el lead Que yo inventé Loool A ver, Peter Te pasé un equipo En Tillion Flames Para la otra A ver si quieres No quiero Mira, mira Ay, Dios mío A una De la Ultra Ball Pichipepe No lo veo, güey Todavía no me cargan Como que no he estado sacando Muchas fibras sexosas Últimamente, ¿no? Sí, 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 es la Annie De Attack on Titan Se ve muy grande Esa Annie Está raro ese equipo, Pepe Está muy chichona Va a ser Annie Está en modo Titán De Chichi Sí, güey No me carga, güey ¿A poco se viste así Ese personaje en Shingeki? Ah, ya vi No No, es de la figura Pinche Pepe ¿Cuánto tiempo le invierte a eso? Es la nueva modelo, güey Pepe, ¿no tienes algo mejor que hacer que dejar tu velas? No, hoy no Ya lo dejamos aquí, supongo Supongo Sí, supongo Pues sí, creo creer que así Está bonita la modelo esa de la nueva región Sí, está bonita Una que me gustaba mucho de sol y luna era la turista La turis Ahora sí, la última Ay, güey Tengo que hacer maletas Tengo que lavar ropa Sí, estoy igual Tengo que hacer maletas No, tú no No, sí, ya mañana me pongo full a eso O el miércoles, sí El miércoles me gusta más Yo mañana, ahora voy a grabar audio Y voy a ver si acabo la edición hoy mismo Me falta la séptima y la octava generación El pedo de la séptima es que como Son tres juegos con tres métodos distintos De encontrar shinies Sí, es más larguita de editar Están diciendo Qué rica se tiene El de ultra son los ultra umbrales esos Todo el mundo tenía un crossword Con suana Al final iba a hacer mención honorífica A los días de comunidad de Pokémon GO Pero luego fue de Protesto Yo no soy una silla Protesto Yo no soy una silla Fue de No es de la saga principal Se la pasó a mandar al Mauricio Hasta eso que te fue bien hoy, güey Sí, hoy solo perdiste como dos o tres De hecho, me fue peor el primer día Es que era tu primer día No es que no es que los clubes de la vierbaja Jugan bien raro, güey Sí, juegan bien pinche raro, cabrón Es lo mismo que tú dijiste con Smash Que los de rangos bajos suelen jugar de forma inusual También Yo, güey Dije, jugando Smash Spameando el mismo ataque Así me dijo el Peter Güey, el Pepe juega bien raro, güey Y cuando me dijo el Pepe El Pepe cuando me dijo el Peter Ay, me leíste esto, güey Yo sí Yo no hice algo raro Ah, sí No, güey Lo hubiera dicho Sí, güey Sí, sí Yo sí sé, güey Sí, es que soy bien pro, Peter Sí Es que eres muy obvio, güey Tienes malos hábitos Sí, sí, sí Bueno, Ovo es esta La que tengo aquí ¿Cuál? En donde yo me la veo Es tan chiquita